El transistor, Aitor Gómez Tu afición es sentimiento Y tiene mucho alimento Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor Escuchando el transistor El otro día también jugué en un partido muy muy bueno contra el Raonic Creo que hoy ha sido superior a nivel tenisco A nivel de ser bonito el partido también no hay color El otro día también tuve que aguantar momentos de presión y los aguanté bien Y hoy también Creo que mentalmente estoy en un buen momento Estos partidos y esta manera de competir A mí me da lo que necesito para seguir compitiendo Y la realidad es que ha sido, como he dicho antes No hace falta pensar cuánto tiempo, cuánto no tiempo Ha sido uno de los mejores partidos que he sido parte del partido de mi carrera Gracias Rafa Nadal Gracias por regalarnos la alegría del día Por hacer madrugar a los que no solemos madrugar tanto Gracias por tenernos cinco horas pegados a la televisión Por hacernos parte de esto Por devolver la ilusión a los descreídos Y dar la razón a los que todavía creían Y gracias por no tirar la toalla nunca Incluso cuando esa pudiera haber sido la opción más fácil Y todo esto, pase lo que pase el domingo En esa pedazo de final, historia para el mundo del tenis Rafa Nadal, Roger Federer Que veremos a partir de las 9 y media de la mañana Hora española Buenas noches Cuatro horas y 55 minutos de partido Casi cinco horas de tenis del más alto nivel Que no lo digo yo Que lo dicen los que saben de esto Es lo que nos han ofrecido esta mañana Tanto Rafa Nadal como Grigor Dimitrov Todos los honores también para el búlgaro En la semifinal del Open de Australia Que por suerte ha terminado como todos queríamos Que así sí que merece la pena el sufrimiento Porque el partido supongo que lo hemos visto todos igual Comiéndonos las uñas, los dedos, los brazos Y todo lo que había por el camino Es el gran protagonista del día Por supuesto Qué ganas teníamos además de volver a decirlo Y fijaos que es solo la semifinal Que es lo mejor Esperemos que esté por llegar Lo tenemos el domingo ¿Cómo será? Que teníamos esta mañana también Sorteo de la Copa del Rey De las semifinales Y a más de uno Se lo ha olvidado Viendo el partido de Rafa Nadal No te digo más Y además las semifinales Han tenido su aquel Apuntaos a ver Próximo miércoles 9 de la noche En el Vicente Calderón Atlético de Madrid Barça Y el jueves A las 9 de la noche Celta a la vez Estos los partidos de ida Y la vuelta El martes día 7 A las 9 Barça Atlético de Madrid Y el miércoles Día 8 de febrero A la vez Celta de Vigo Así que en la final Tendremos seguro A un equipo No habitual En esto de las finales Es que oye Eso siempre está bien Y siempre es un aliciente A ver quién se lleva El premio gordo De estar en la final Contra el Barça O contra el Atlético de Madrid Me dicen Que alguna gente Aficionados Y no sé si también Dentro del vestuario Del Alavés Ha sentado algo mal Unos gritos Cuando ha salido La bola del Alavés Y se sabía Que se iba a enfrentar Al Celta Estaba conectado Por televisión En la federación El capitán del Celta Hugo Mayo Para dar su valoración Del sorteo Y a lo lejos Escuchaba desde el vestuario Gritos de alegría Porque les había tocado El Alavés Que no nos engañemos Y no soy yo dudoso Pero que era el rival Más asequible En este sorteo Da igual Si luego hay que demostrarlo En el campo Si se alegran en Vigo Pues todos felices Y contentos Lo último de lo último Lo hemos tenido Esta tarde noche En Pamplona Ha empezado ya La segunda vuelta de la liga Ha empatado Han empatado a uno El Osasuna y el Málaga Kausik marcó para Osasuna Y poquito después Camacho ponía de cabeza El empate para el Málaga Que A ver Desde luego No saca de pobre a Osasuna Que sigue abajo Con 10 puntos Será colista mañana Si puntúa el Granada En su partido Y el Málaga suma 22 puntitos Con el empate de hoy Para mañana A la una de la tarde En el estadio de la Cerámica Juegan Villarreal Y precisamente el Granada Que ahora mismo es colista A las cuatro y cuarto A la vez Atlético de Madrid De Mendizorroza Seis y media Eibar Depor En Ipuru Y a las nueve menos cuarto Leganés Celta de Vigo Ah y también Hemos tenido esta tarde noche Un partido en segunda división El primero de la jornada Número 23 El Elche Le ha ganado 1-0 Al Girona En el Martínez Valero En baloncesto Euroliga En el duelo español En el duelo español Ha ganado el Vasconia En Barcelona 7-9-9-3 Está el Barça En la Euroliga Con una racha Bastante terrible Hoy en el Palau Ha habido pitada Ha habido pañuelos blancos De todo en el Palau Contra la directiva Del Barça Que La verdad Como digo No levanta cabeza Sobre todo en la Euroliga Llevan 7 partidos consecutivos Perdiendo a domicilio Y hoy han perdido también En casa Contra el Vasconia Y en Madrid El Real Madrid Ha ganado 94-89 Al Emporio Hermann y Milán Los blancos Que se mantienen líderes En esta fase De la Euroliga Empatados Con el CSKA Victorias Y más allá de todo esto Nos está esperando En nuestra emisora En Onda Cero Barcelona Carlos Vico Puede que el nombre No os diga mucho Pero Carlos Que es un aventurero Extremo Ha revivido Ha venido esta semana Ni más ni menos Que la fuga De un campo De concentración De la antigua Unión Soviética Que se dice pronto Luego nos va a contar su historia Pero lo primero Es lo primero Es lo de Pamplona Ese empate a uno Entre los Asuna Y el Málaga Que ha tenido emoción Polémica Penaltis parados Errores Bueno No ha sido un partido Para la historia Pero por lo menos No se han aburrido Hoy en el Salar ¿Verdad Javier Saralegui? Buenas noches Así es Y un penalti más Que ha pedido cada equipo Y mira A veces hay partidos Aitor Que te sorprenden Los 90 minutos Y este ha sido uno de ellos Porque en la primera parte El Málaga ha sido superior En las sesiones Y en control del balón Frente a una sesuna Que no era el de la reacción De los últimos partidos Pero vamos Tampoco para tirar cohetes Ni uno ni otro Ha tenido sesiones claras El Málaga Sí, 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 sí Ha tenido Pues hasta Cinco o seis Una muy buena De Luis Hernández Otra de Santos Una de Juanpi Otra de Juanpi Una del Choricastro Que ha ido al lateral De la red Además del penalti Que ha cometido Mario Sobre Michael Santos Y que con ambos dos protagonistas Mario Se lo paraba Al delantero uruguayo En la segunda parte Cuando aparecía El encuentro encaminado Al 0-0 Cuatro arreones De Osasuna En su puesto El 1-0 Logrado por Chausic En posición correcta Por cierto de Codro Y a los tres minutos Otro gol Pero del Málaga Un saque de banda Tipo córner De Luis Hernández Al que ha llegado Camacho Para peinar de cabeza Hacia atrás Ante la salida tardía De Mario Ha supuesto el 1-1 Luego cada equipo Ha tenido otra buena ocasión Para el segundo gol En los últimos minutos Pedía a Charles Un penalti Que sinceramente Queremos que no Ha sido Clerc ha rematado Y Kameni Ha salvado ahí Debajo del larguero El 2-1 Y ha sido Fíjate El partido con segunda Peor resistencia De la liga en el Sadar 14.262 Pero aún así Un encuentro que Coinciden todos En que el resultado Es justo Aunque ambos Evidentemente quisieran Más Y quisieran El segundo gol Para su equipo Me lo imagino Y fíjate que Contabas ahora Y es verdad que Hay cosas Que a veces No valoramos Y que yo creo Que en un deportista Y si hablamos De un futbolista Pues quizá todavía Un poco más Se deben valorar Y yo creo Que la honestidad Es una de ellas Porque hemos hablado De que el portero De Sasuna Mario Ha parado el penalti Que es de lo mejor Que le puede pasar A un portero En un partido Salvar a su equipo Además cuando el partido Iba a 0-0 Y luego es verdad Que ha tenido Un fallo Y él ha salido Después del partido Y lo ha reconocido Y ahora mismo Creo que está aquí En el transistor Mario Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Jodido ¿no? Teníamos ya De los tres puntos Y bueno Al final Por un error Perdemos dos puntos Y con eso Te quedas No sé si te he visto Más enfadado Cuando te han pitado El penalti O cuando ha empatado El Málaga A ver No sé Es jodido Para un portero ¿no? Cuando Estás teniendo Pues buenas Sensaciones Como veces Un fallo Que al final Empatan el partido Pues te quedas Con eso Al final Yo creo Bueno Entiendo que Estás enfadado Por el error Porque bueno Tú ibas Claro Tenías intención De llegar al balón A ese saque de banda Que luego no llegas Y remata Camacho Y le das ahí Te he visto Como darle tres golpes Al suelo Porque sabías Perfectamente Lo que había pasado No necesitabas Ni ver repetición Ni nada De nada No Estoy consciente Sé que Luis Hernández Ponía el saque de banda Muy largo Sabía que el balón Iba a ir ahí Al final Se me queda un pelín Más corto Lo que creo Tomé la decisión De salir Me he equivocado Y ya está Voy a seguir así Creo que soy un portero Que sale bastante Por arriba A veces se pueden pasar Esas cosas Asumirlo Y a seguir trabajando Para que no vuelva a pasar Oye De todas maneras Fíjate Por eso decía yo Que hay veces Que hay que valorar La honestidad Y en un futbolista Pues oye No pasa nada Todos fallamos Igual que los árbitros Fallan a veces El delantero falla Y no marca goles Y el portero Pues a veces También se equivoca Y no sé a quién Ah Le escuchaba Fíjate El otro día Sergio Asenjo Cuando él falló También en un partido Contra el Villarreal Él dijo Que los porteros Que vivísen Al borde Es siempre de un precipicio Y que es verdad Que cuando falláis Vosotros Se nota más Que los demás Pero no dejáis De ser un futbolista Como otro de campo Está claro Al final Pues mira Incluso saliendo así Si coge Remata Y no la mete Pues al final La gente se queda Con el 1-0 Que has ganado Que has hecho Un buen partido Y ya está Pero el tema Del portero Es así Tienes la mala suerte Encima De la vez que fallas Que acaba un gol Y la gente Por desgracia Pues se queda Con ello Veremos a ver Cuando pasen los días Que te pesa más a ti Pero bueno Ahora entiendo Que pesa más el fallo Que el penalti Que has parado Que oye No todos los días He parado un penalti No pues Es verdad Que es el segundo Que paro En poco tiempo Sinceramente Estoy teniendo Buenas sensaciones Lo que he jugado Es una pena el fallo Pero creo que Tiene una buena línea Que estoy trabajando Muy bien Y voy a seguir igual Para intentar Que no vuelva a pasar Y seguir Intentando tener Buenas actuaciones Oye Siendo sinceros A ver No se ha perdido Se ha empatado Y se saca un puntito Pero es verdad Que no saca Mucho de pobres No Está claro Estamos en una situación Que hay que sumar De tres en tres Es un palo Lo de hoy Pero ya está Hay que pasar página Y pensar en la real Y en sacar los dos puntos Ahí ¿Cómo está el vestuario? Mario ¿Cómo se sobrelleva Esta situación El estar ahí abajo? Hombre Joder Lo bueno que tenemos Es que tenemos Un vestuario Muy unido Que desde el principio De temporada Sabíamos que teníamos Un equipo prácticamente Igual al que el año pasado Hizo un milagro Puedo así decir De ascender Y que lo íbamos A pasar mal ¿No? Está Lo estamos pasando mal Pero Pero bueno La gente Por suerte No baja los brazos Y vaya como haya La clasificación Sabemos que tenemos Un equipo Que cada Cada domingo Va a ir Y se va a dejar todo No sé hasta Donde nos llegará Pero Pero que la gente No dude Que nos lo vamos A dejar todo Espérate que yo me acuerdo Cuando se presentó Vasilevic Le preguntaron Que cuál era Que qué se había encontrado En el vestuario Y que cuál era El feeling que tenía Y dijo que Que el feeling Que no era demasiado bueno Como que bueno Evidentemente En la situación en la que estabais Pues que estaba El ambiente muy Muy apagado ¿Ha cambiado un poco Esa situación Mario? Sí Yo creo que igual Sí Que antes Hasta el partido No sé si Es el Valencia Pues el equipo No estaba prácticamente Un mes y pico Sin competir Siendo muy inferior Al rival Y ahora Pues por lo menos El equipo está dando la cara Contra el Valencia Y contra el Sevilla Y contra la Granada Creo que hicimos buenos partidos Hoy quizá La primera parte Sí que ha sido de lo peor Pero Pero el equipo Por lo menos Está compitiendo Está dejándose todo lo que tiene Y Y es lo mínimo Que podemos hacer Portero arriba el ánimo Un abrazo muy grande Muchas gracias Un abrazo Cuídate Javier Pues Un tipo Por lo menos Un tipo que da la cara Que hay muchas veces Que los futbolistas fallan Y no te creas tú Que es fácil salir Y decir he sido yo Y un portero Que ha sido suplente Que no ha dicho ni Mún Que ha colaborado Que vino del Racing de Santander Aquí para jugar Y empezó jugando Y no jugó Y que luego En segundo otra vez Se le puso por delante Y que ha estado trabajando 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 Y que efectivamente salió Reconoció Ha charlado con todo el mundo Que se le ha pedido Y que está ahí Al pie del cañón Sí señor Antes de que me digas adiós Parte de guerra Porque Oriol Riera Ha sido sustituido En el descanso Tiene la rodilla hinchada Se le tienen que hacer pruebas Pero El médico me dice Que ha descartado El ligamento cruzado anterior Con lo cual ya Es como para respirar Ya te digo El cruzado anterior Lo tiene bien Y Recio también Después de una mala caída Nada más empezar el partido Se ha tenido que retirar También con un problema En el codo Del que también ya Habrá valoración Pero vamos Ambos han sido sustituidos En el descanso Y luego destacar Que Luis Hernández Y Demichelis Ambos fueron titulares Ya en el Málaga La pareja de centrales Bueno En el parte de guerra ¿Tú estás bien? ¿Estás sano? Estamos sanos y bien Perfectos Con fuerza Eso es lo más importante de todo Mañana saldrá el sol otra vez Javi un abrazo grande Un abrazo Adiós Adiós El transistor Aitor Gómez Que es un coche tecnológicamente superior Un coche con asistente personal Wi-Fi 4G Opel Astra por 14.990 euros Incluye Opel OnStar con respuesta automática de colisión Y Wi-Fi 4G Financiando con Santander Consumer EFCSA O Banco CTL MSAU Antes del 31 de marzo Consulta condiciones en Opel.es Red Opel de la Comunidad de Madrid Ama Agrupación Mutual Aseguradora La única mutua especializada en seguros para sanitarios y sus familias Le ofrece el seguro de responsabilidad civil y profesional Respaldado por 300 letrados especializados en derecho sanitario Con más de 17.000 procedimientos Y más del 97% de resoluciones favorables en procesos penales Y la mayoría en procesos civiles Ama Agrupación Mutual Aseguradora La mutua de los profesionales sanitarios Infórmese en la web amaseguros.com O en el 902-30-30-10 20 años de experiencia asegurando su tranquilidad profesional Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid As Fontes Donde Galicia se sirve en su mesa Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas As Fontes Cocina tradicional gallega en la zona de Atocha Calle General Laci 10 91-292-5630 O asfontes.com Galicia en su mesa Mercaoficina.es Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa Mercaoficina.es Si tu novia te dice Pedro, ven aquí corriendo Tú vas Pero tampoco vas corriendo Ahora, si te dice Pedro, ven aquí volando Tú no vas Tú ya estás allí Pues eso te decimos nosotros Ven a tu concesionario Mercedes-Benz Durante los Star Days del 19 al 27 de enero Y podrás tener un Smart con 3 años de mantenimiento gratuito Cambio automático Y unas condiciones tan increíbles Que o vienes volando O vuelan ITRA Tu Smart Center en Madrid Príncipe de Vergara 221 Si quieres escuchar los audios de nuestros programas Entra en OndaCero.es El transistor Aitor Gómez Pues eso A que os ha merecido la pena estar 5 horas delante de la tele Y sufriendo Y gritando Y haciendo los gestos que hacemos a veces así Que nos salen inconscientes así como Para mandar la bola dentro O la bola fuera Según no viniera bien, claro Pues es lo que ha conseguido otra vez el bueno de Rafa Nadal Que el domingo a las 9 y media de la mañana Va a jugar la final del Open de Australia El primer Grand Slam de la temporada Contra la otra leyenda Otra de las leyendas del mundo del tenis Roger Federer Ha sido un día largo para todos en Melbourne Porque el partido, os podéis imaginar Terminó a las 1000 allí Y para los periodistas, pues más tarde todavía Pero creo que ya tenemos también despierto a nuestro compañero Rafa Plaza Rafa Melbourne, buenas noches, buenos días Te iba a decir ¿Qué tal Aitor? ¿Cómo estás? Buenos días aquí, buenas noches por ahí ¿Cómo se despierta uno después de haber visto uno de los mejores partidos de tenis de los últimos tiempos? Pues la verdad un poco desorientado Porque pasaron tantas cosas Sí, pasaron tantas cosas al final en las casi 5 horas que duró el partido Y vimos a Rafa tantas veces fuera Sobre todo en ese quinto set Y fue tan duro que Hay que tratar de asimilarlo Y la verdad es que tampoco hay demasiado tiempo Porque en muy poquito tiempo a jugar con Federer La final de un gran esblanco Lo que no significa Así que hay que dejar ya atrás eso y entrar a hacer lo que tenemos por delante Oye, que hay mucha gente que lo habrá leído hoy O que lo habrá visto Y todo el mundo diciendo Ah, es que ha sido, es que ha sido uno de los mejores partidos Esto es un partidazo, no se recuerda Otro tal, no sé qué Bueno Yo, es verdad que veo tenis Pero no veo cantidad de tenis como ves tú O como ve nuestra compañera Anita Rodríguez, etcétera, etcétera ¿De verdad ha sido tú que te has tragado Todos los partidos de tenis habidos y por haber desde hace muchos años ¿Este es el mejor partido de tenis que has visto en los últimos tiempos, por lo menos? Sí, 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 seguro Seguro, no sé si el mejor Pero uno de los mejores, sí En el top dos, seguro Porque al final Era Dimitrov Pero podía haber sido el mejor Djokovic Y era Nadal Pero podía haber sido el mejor Nadal Que se enfrentó a ese mejor Djokovic Y ha sido un partido de muchísima calidad De intercambios larguísimos Además Ha llegado un momento, sobre todo al final Entre el cuarto y el quinto set Donde los dos han alcanzado su nivel máximo Porque durante el partido han ido Hombre, yo soy sombra cada uno, ¿no? Pero el cuarto y el quinto Los dos han jugado su mejor nivel Dimitrov Pegando tiros increíbles Ha habido un rato en el que iba a la línea Y a la línea Y a la línea Y a la línea Y Rafa llegaba a todo Y la verdad es que la calidad del encuentro ha sido muy muy alta Sí, de acuerdo Oye, ¿cómo tú que te lo habrás encontrado por ahí? Lo habrás visto en la sala de prensa ¿Cómo estaba Rafa después del partido? Súper contento Porque al final Yo creo que al margen de lo que pase contra Federer Que evidentemente quiere ganar Y evidentemente quiere sumar su granja En la número 15 Está claro Él ya sabe que con el partido de ayer Y con la semana que ha hecho Las dos semanas que ha hecho Le va a ayudar muchísimo para el año Quiero decir Si perdí es el domingo Que ojalá no Sabe aquí reforzado seguro Ha hecho clic de verdad Pero Sin ningún tipo de duda Porque aguantar un partido como el de Dimitrov Era algo que hace En 2015 y en 2013 No se ha preparado Entonces yo lo vi muy feliz Muy contento Cansado, ¿no? Y cansado Y viven ganas de irse a dormir A recuperar Y a estar preparado Para el partido con Federer Hoy se iba a levantar Un poquito más tarde de lo normal Rafa siempre suele entrenar por la mañana Hoy no va a entrenar por la mañana Entrenará a mediodía Entrenará por la tarde Cuando se levante verá Y preparará ese partido con Federer Que es el domingo A las 9 y media de España El que más o menos mantiene su metodología Bueno, es Tony Nadal Porque hace unos cuantos días Lo decía aquí Y se lo decía aquí A José Ramón en El Transistor Que él madruga casi siempre O siempre Lo que no sé Si en días como hoy Después del partido Que hemos visto hace solo unas horas Tony Nadal También ha madrugado Bueno Bueno No, también no Porque me acabo de levantar ahora Ah, o sea que Una pequeña licencia Sí que te has dado hoy, ¿no? Sí, sí ¿Y qué tal te has despertado? ¿Se te ha pasado el susto, Tony? Bueno La verdad es que Como me he levantado Es bien Contento No, no No cada día Llegamos a una final De un gran slam A Rafa hoy sí que le dejaréis dormir También un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que se lo ganó bien Y Como que Hasta Bien tarde Va a descansar Él tiene que recuperarse Y Conviene que duermas Oye, no No tengo el placer De De conocerte personalmente Más allá de las muchas veces Que hemos hablado En entrevistas Y por teléfono Pero No sé si eres muy emocional o no Pero ¿Te sale bien lo de mantenerte Calmado? Por lo menos aparentarlo en el palco, ¿eh? ¿O estabas muy seguro De que ganábamos O te lo guardas todo para ti? ¿O lo escondes todo debajo de la gorra? Que también puede ser No, la verdad Te diré que no No soy muy emocional Y Tampoco estaba muy nervioso ayer Yo me pongo nervioso siempre En el momento de Que veo que el partido Está para ganarse Aquí sí porque Me sabría muy mal Cuando O me sabe muy mal Cuando estamos tan cerca De la victoria Después perder Aquí Me suelen aflorar los nervios Pero durante El partido Pues No demasiado Es decir Los cuatro primeros sets Hasta que vi Que el partido Estaba muy cerca De nosotros Allí sí que me pongo nervioso Y te diré El partido Para mí Era muy bueno El partido de Rafael Estaba durante El partido Estaba pensando Bueno Si perdemos Se habrá hecho Un gran torneo Rafael habrá recuperado Las sensaciones La actitud Que es fundamental Y estaba Suficientemente contento Después Evidentemente Cuando está a punto De ganar Y veo que se complica El tema Pues aquí sí que estoy nervioso O sea que Por lo menos En los juegos finales En los puntos finales Sí que ha sufrido un poquito Como toda España Que estábamos Que nos comíamos Todas las uñas En los juegos finales Sí que estaba Realmente nervioso Cuando Y en el último En el último juego También Cuando Dispusimos De varias bolas De partido Al hilo De lo que me decías Ahora Tony El Yo sé que El espíritu competitivo Que tiene Rafa Y todos lo sabemos Y lo del domingo Va a ser una batalla Espectacular Pero Desde el punto de vista Tuyo como entrenador Y desde Como venimos De donde venimos El hecho de estar Ya en la final Es un Triunfo absoluto Bueno La verdad es que Si perdiéramos El domingo Nos iríamos Afectados Pero También contentos Por el Torneo Realizado Yo sé De donde venimos Sé Los problemas Que hemos tenido En los últimos tiempos Lesiones La actitud Las lesiones Que afectaron A la actitud Y aquí Pues Yo creo que De actitud Rafael Ha estado Impecable Durante Las dos semanas Y eso Para nosotros Es una valoración Muy positiva Otra cosa Es que Evidentemente Debamos hacer El último esfuerzo A ver si Conseguimos El triunfo Luego Ya sabes Que a partir Del domingo Empezarán A Empezaremos Todos a preguntar Por el futuro El futuro Porque queremos Que llegue Antes lo que Pasa dentro De siete meses Que lo que Pasa mañana Porque Esto es así Pero Igualmente Después de Este torneo Y después de Como han ido Y los partidos Que ha hecho Rafa Y que han sido Auténticos Partidazos Hablaba con Mi compañero Rafa Plaza Durante estos días De que En este torneo Y estos días Como que Rafa Ha hecho un click Como que este torneo Puede suponer Un antes y un después Y dejar atrás Digamos Todo lo malo Y que esto Suponga un camino Hacia adelante Muy diferente Vamos a esperar Al final Esto es un torneo Y Prefiero más Prefiero más Ser prudente La sensación Nuestra Es muy positiva Es muy buena Porque He visto La evolución De Rafael No solo aquí La evolución Cuando empezamos La pretemporada Cuando O mejor dicho Cuando acabó La anterior Nos sentamos Con Rafael Decidimos El plan de trabajo Y el plan De 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 Táctico Para El año Que viene Y A mí me sorprende Que nos haya ido También Desde el principio Pero Cuando La actitud Es buena Estás siempre Mucho más cerca De jugar bien Fíjate que Hay una cosa Que ha dicho hoy Rafa Y que dijo El otro día También Federer No sé si Tú compartes Su opinión Porque Los dos Decían lo mismo Que hace unos meses Cuando estaban En la inauguración De la academia De Rafa Que los dos Se reían Y vamos Y que ni por lo más Remoto Se podían imaginar Que iban a estar En estas Tú De aquel entonces También hubieras Dicho lo mismo Si alguien Te hubiera Contado esto Evidentemente Uno Cuando Federer Vino a Manacor Pues Creo que Hablaron Incluso De hacer Un partido De exhibición Eran dos Medio Lesionados O lesionados Que No podían Jugar Más que Algunos puntos Y Unos meses Más tarde Pues Estaban Ante Una final Los dos De un Gran torneo Pues En aquel momento Era impensable Pero la La realidad Es que Cuando Empezamos A entrenar O al cabo De poco Tiempo Que empezamos Los entrenamientos En Manacor Las sensaciones Fueron muy buenas Porque Después de tantos Años Yo sé Cuando Rafael Le está pegando Muy bien A la pelota Y desde Que empezamos Pues No sé La sensación Era muy positiva Y faltaba Pues que la actitud Lo fuera Que la actitud Lo fuera En un En los torneos Rafael había tenido Distintos altibajos Por distintas razones Básicamente Problemas De Físicos Que evidentemente Te merman Porque vas perdiendo La confianza En tu juego Vas perdiendo la confianza En tu físico No sabes Nunca Si tu físico Va a responder Y al final Esto Un estrés Continuado Te llega a afectar Y El propósito Primero Era recuperar La actitud Recuperar Hacer un esfuerzo Para estar Positivos Todo el tiempo Y Creo que Rafael De momento Lo ha superado Con creces Te escuché decir Aquí en el transistor El otro día Que Si te preguntaban A ti Hubieras preferido Que sí Que esto Una final Nadal Federer Que es muy bonito Y muy emotivo Y todo lo que tú quieras Pero que tú hubieras Preferido Una más facilita Yo siempre Es que me dijeron Si sería un sueño Y yo siempre Digo Bueno Yo cuando sueño Sueño con un partido fácil No sueño con un partido difícil Y sé que La La final contra Federer No será un partido fácil Evidentemente Federer está En un gran estado de forma Lo ha demostrado Durante todo el torneo Y No sé No Ya veremos Otra cosa Es que Entiendo que Para El deporte Para Para Los amantes del tenis Y Para los nostálgicos También Pues otra vez Otra final De ellos dos Pues sea Resañable Y Creo que Será Bonita de ver Fíjate Si es que Yo creo que todos Tenemos en la mente Lo que Lo que vimos en aquella final Que fue en Australia En Australia también Luego es verdad En la final de 2009 Que luego se encontraron También en otra final En París Pero aquellas lágrimas Cuando De Federer Cuando le gana Rafa Bueno el domingo Probablemente Tony Veremos a uno de los dos Llorar otra vez Bueno Yo confío en que En que si mi sobrino No pierde No pierde No llore Al final Es un Es un partido Es Lo que nos jugamos Es las emociones Por los que Por las que Atraviesas Cuando ganas Cuando pierdes Cuando esto se acaba Al final Es un juego Es un Partido de tenis Y nada Ya veremos Como nos sale Más allá de que Tiene que descansar Rafa ha terminado El partido Bien Quiero decir Que esto Un descanso Federal ha tenido Un día más Pero bueno Que más allá de que Esto con unas horas De sueño Se arregla Bueno yo confío Nos fuimos a acostar Muy tarde ayer Llegamos aquí Al hotel Sobre las dos y media Y bueno Hoy lo que le toca A Rafael Es recuperarse Bien Hacer un Un pequeño Unos pequeños Ejercicios Un rato de entrenamiento Yo confío en que Mañana Esté recuperado Siempre algo de Cansamiento De cansancio Te queda Lo que Bueno Las ganas De ganar La ilusión De estar otra vez En una gran final Pues Creo que Esto es superior Al posible cansancio Y esto te lo pregunto No ya como entrenador Sino como tío Porque yo estaba viendo El partido una vez Ha terminado Y luego estábamos Escuchando a Rafa Y estaba intentando Ponerme en el lugar De Tony Nadal Pero el Tony tío No el Tony entrenador Que tu sobrino Sea por muchos Considerado El mejor Desportista español De todos los tiempos ¿Te ruboriza A estas alturas Todavía cuando te lo dicen? La verdad es que yo no me lo planteo Nunca ¿No? Yo lo que No Yo lo que me planteo Es cuando Veo a Rafael A jugar Veo las sensaciones Que tenemos Muy contento De como le ha ido La vida Tenística Y la vida En general Si es el mejor Deportista O no Pues Yo no lo sé Porque esto Deberíamos Sí Es una discusión Larga De cálculos Y sí Pero Yo sé que Rafael Está allí Yo creo que Rafael Es un Gran deportista Lo ha demostrado Durante Todos estos años Yo creo que ha tenido Una carrera Muy larga A mí me satisface Enormemente Ver como A pesar de los problemas A pesar de Distintes Lesiones Pues siempre Ha vuelto Con una buena actitud Es cierto que En los últimos tiempos Pues La actitud Había fallado Un poco Ya te digo Yo creo que debido Al A la misma De confianza Pero Te digo Muy contento De De como han ido Las cosas Durante Todos estos años Fíjate pues El fruto De todo eso Y de todo lo que nos ha dado Rafa Que yo empezaba el programa Dándole las gracias Por infinitas cosas El partido de hoy Fíjate Que nos pillaba en viernes Día laborable No hay media de la mañana Aquí en España Y Toni Durante toda la mañana No se ha hablado de otra cosa Bueno de hecho Había sorteo de semifinales De la Copa del Rey de Fútbol Y han pasado casi desapercibidos No te digo más Pues mira Me satisface Que Que la gente Pues Esté contenta Con la victoria De Rafael Siempre Yo sé que Hay algunos que no Muy poquitos Muy poquitos Pero me satisface Enormemente Que Contar con el apoyo general De Del público español El uno Lo que quiere Sobre todo Es sentirse Arropado Por la gente De su país Y Muy contentos De cuando La mayoría De gente Están satisfechas Con Rafael Yo aparte De entrenador Como has dicho antes Soy su tío Y a mí Pues Me va por delante Del hecho de ganar Me va por delante Del hecho emocional En este caso Te va por delante El orgullo de tío Que el orgullo de entrenador ¿No? No me gusta la palabra Orgullo Porque Vaya Me suena mal Es que me suena mal Estar orgulloso De De alguien Yo estoy muy satisfecho Yo estoy Muy satisfecho De mis hijos Y no son Demasiado buenos En nada Pero No estaría Es diferente Es diferente ¿No? Sí, sí Por eso te digo No A mí me satisface Por encima de todo Como tío Me satisface Que Rafael Sea como es Y que la gente Le tenga Aprecio Y le tengan Buena consideración Él está más feliz Y con esto ya Termino Tony Él está más feliz De un mes A esta parte Sí, sí Él está mucho más Tranquilo Está mucho mejor En la pista Y esto se traduce En un mejor juego Que fue primero Si la gallina O el huevo Yo creo que Lo primero Es el cambio Mental Y esto te produce Una mejor Predisposición A todo Yo soy Un entrenador Lo he dicho En muchas ocasiones Yo soy un entrenador Que he sido Siempre O casi siempre He sido una persona Más preocupada En la formación Del carácter Que en sí En la formación técnica Para mí El deporte Tiene valor En el sentido Formativo Del carácter Sin pasar una pelota Por encima De una red Bueno Pegarle un chute A un balón Tiene un valor Relativo Ahora en cuanto A la predisposición Del carácter En cuanto Al dominio De la voluntad Y la actitud Pues yo creo Que sí Que es Muy positivo El deporte Y por eso Yo creo Que en estos momentos La predisposición De Rafael La actitud Suya Cuando yo le veo Tal y como va La pelota La cara Que pone Durante todo el partido Pues esto es para mí Lo más destacable Sé que me vas a decir Que no y demás Pero yo digo Mi opinión personal Que ojalá hubiera Más formadores de carácter Como Tony Nadal En este país Tony estoy convencido De que muestras de cariño No le faltan a Rafa Igualmente de nuestra parte Independientemente De lo que pase el domingo Puedes trasladarle Una palabra Gracias en mayúsculas Y te doy a ti también Gracias a vosotros Por vuestro apoyo Te doy a ti también las gracias Por pasarte esta noche Por el transistor Que tengas un buen día Un abrazo Tony Muy bien Muchas gracias Creo que lo voy a tener Seguro que sí Que lo disfrutes Y que lo disfrutemos El domingo sobre todo De acuerdo Gracias a vosotros Hasta luego Tony Rafa Plaza Sigues por ahí ¿verdad? Aquí estamos Eso es Más allá de Ver a Rafa mejor Y muy contento Como me decías Fíjate que Tony mantiene siempre Un discurso igual Y un tono también Muy parecido Pero Se traslada El buen momento Y al final Si que se nota Este click Como lo llamas tú En todos Claro y además Se ha emocionado Hoy al final Del partido Inevitablemente Luego teníamos la oportunidad De hablar con él Y de robarle unos minutillos Y él contaba Pues lo importante Que había sido la victoria Contaba que Hacía mucho tiempo Que no veía a Rafa Jugar un partido Tan completo A todos los niveles Tenísticamente Y evidentemente Mentalmente Que al final Para mí Es lo que le ha dado El pase A la final del torneo Y bueno Decía eso ¿no? Que al margen De lo que pasa En la final Es un torneo Importantísimo Para el resto del año Porque significa Que Nadal Está preparado ya Definitivamente Para competir por todo Y has olvidado Todos los problemas Y si las lesiones Le respetan Que eso es lo más importante Pues habrá Nadal Para rato En este 2017 seguro A pesar de que Muchos duden A pesar de Muchos Eso es A pesar de que muchos duden Yo creo que todavía Le queda cuerda Correcto Fíjate Es que Se lo decía ahora A Tori Viernes No hay media de la mañana Pero es que Estaba todo el mundo Pendiente del partido Hemos visto Tuits de los jugadores Recuerdo ahora Del Ramarillo y Baloncesto Que estaban concentrados Para jugar esta noche Viendo el partido Por la televisión Iker Casillas Ha puesto también Un mensaje en Twitter Imagino que lo estaría viendo Desde Oporto La Casa Real También lo ha puesto En Twitter El presidente del gobierno Y un sinfín De ser Estaba aquí Y no me llega tanto Eso porque además Durante los partidos Intento no prestar Mucha atención a Twitter Bueno Porque hay muchísimo ruido Y mejor no Pero por Whatsapp Un montón de amigos Que está pasando No me lo puedo creer Es increíble Wow El grupo de la familia También preguntando Si era un bombardeo Y digo Bueno Está todo el mundo pendiente De lo que está ocurriendo Y ya en el cuarto Y en el quinto Se sí que se ha desbordado El tema Y era increíble Voy a cerrar también Whatsapp Me voy a contentar Lo que está pasando Porque era absolutamente increíble Estaba todo el mundo Viendo el partido Lo que pasa Los que estaban hoy Un poco más mosqueados Eran los jefes De todas las empresas Porque era como Oye De repente Tengo 35 mensajes De gente que no viene a trabajar Porque están enfermos Hoy justo Qué casualidad Se han puesto todos enfermos A la vez Claro Se han puesto todos enfermos A la vez ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Y hasta las 3 de la tarde Todo el mundo enfermo Sin salir de casa Vaya por Dios Pero bueno Fíjate Si nos ponemos enfermos Por esto Y por disfrutar Con Rafa Nadal Hombre Alguien tiene que estar trabajando Seamos sinceros Las cosas como son Tampoco nos vamos a perder Que haya más viernes Como este A lo largo del año Que haya más viernes Lo que haya que ponerse malo Porque Nadal Llega a una final De gran enlace Te lo firmo aquí ahora mismo Vamos Sin dudarlo No se ha fastidado Ya te lo firmo yo también Mañana Te pregunto Más tranquilamente Bueno Hay algo que no me resisto A preguntarte Todo el mundo quería Y imagino que en Australia también Estarán dando botes Ver una final Entre Federer Y Nadal Que son Dos leyendas En el mundo del tenis La gente en la final ¿Con quién va a ir más? ¿Hay más pro Federer O hay más pro Nadal? Pues es una pregunta buenísima Porque lo de que todo el mundo Veía la final De Nadal Desde que se quedaron Fuera Murra y Yoko Y ya se hablaba de eso Y la bola se iba haciendo Grande y grande El problema es que Federer tiene apoyo Absolutamente En todos lados Lo tiene hasta en Madrid Es territorio Nadal Y Nadal Mueve lo que no está En los escritos Entonces la verdad Es que es una buena pregunta Yo en 2009 Cuando jugaron aquí No estaba todavía Dando vueltas por el mundo Entonces no vi lo que ocurrió Así que Creo que se dividirá Creo que estará muy dividido Y si se inclina la balanza Será por poquito Eso sí Hay gente haciendo locuras Para conseguir entradas ¿Cuánto? Porque no hay entradas Y ayer nos encontramos Por ejemplo A un aficionado Que había venido de Bilbao Solo para ver el partido Y quería pagar 1500 euros Fue una entrada No me lo creo Desde Bilbao hasta Australia Solo para ver el partido Sí Sí De hecho Creo que va a pasar por Radio Estadio Luego Este sábado Ahí ha venido Solo de Bilbao ¿Por qué? Porque había la En Australia estaba En la gira de sprinting Y ahí ha aprovechado Entonces se perdió el concierto de Bruce Para ir a semifinales Ayer en Australia Y no tenía entrada para la final No puede ser ¿Cómo no puede ser? Y decía que se iba a colgar un cartel Y que iba a lanzarse A la búsqueda de entrada Así que las entradas Están a ese precio Evidentemente No podíamos esperar Que estuvieran baratas Te digo una cosa Te digo una cosa Rafa Siendo de Bilbao Y si se ha pagado Un viaje Bilbao A Australia Bilbao-Melbourne Para ver un concierto De Bruce Spring Yo creo que no le tiene que doler Mucho pagar 1500 pavos Por una entrada Te digo yo Que ese hombre Entra seguro Vamos Me juego una cena Que ese hombre Mañana está viendo Seguro Antes te quedas Te quedas fuera tú Que ese tío Ya te lo digo yo Vamos seguro Fijo Bueno esperemos que no Pero sí Pero sí No no Esperemos que no Que claro Es que en Australia Se lo estaba recordando Yo ahora a Tony En Australia Tenemos todos la imagen De 2009 De Federer llorando Y porque la había ganado Rafa Y por cómo fue todo Pero esa imagen La tenemos todos grabados En la retina Y mira que luego se vieron En la final de Roland Garros En 2011 Creo que fue Sí Eso es Tenemos esa imagen Y luego tenemos la imagen Que hay un vídeo en Youtube Que si no lo habéis visto Ha dado la vuelta al mundo Lo tenéis que ver Pero son Rafa Y Federer Grabando Intentando grabar un anuncio Creo que es para La fundación de Federer Y es que se parten de risa Les entra un ataque de risa Tremendo a los dos Y son 14 minutos De los dos descojonándose Porque no pueden Tirar para adelante Con el vídeo ¿Te acuerdas tú En la ceremonia de premios? Dios mío Esto me está matando En referencia a que Rafa venía de papulear En Roland Garros 2008 Le había ganado la final En Wimbledon también En 2008 Y le ganó la final Que yo creo que Federer No lo esperaba Porque Rafa venía de jugar 5 horas 14 minutos Con Verdasco en 5 sets Él tenía un día más De descanso Es decir La misma situación Que ocurre este año Y Rafa le ganó en 5 sets A final Y no pudo contenerse Porque en aquel momento La impotencia era enorme Yo creo que esta vez Me extrañaría que pasase eso Sobre todo porque hace mucho Que no juegan No juegan desde la final De 2015 de Basilea Lo cual Y aunque Había que decir las cosas Es una ventaja para Federer Que ha ganado tiempo Que no juegan Sin ningún tipo de duda Y no creo que esta vez Falla lágrimas Y esperemos que no haya sorpresa Porque allá había algún iluminado Diciendo ¿Te imaginas que si gana El Gran Enlán Alguno se retira? No, no, no Vamos a dejarnos Vamos a dejarnos de retirada Efectivamente O sea, que gane quien sea Pero por favor No retiradas Y ya está Ceremonía es normal Y dos para casa Pero con mucha normalidad Sin retiradas Sin cosas raras Vamos a intentarlo Pero ¿Cómo vamos a retirar A dos tíos Que en el primer Gran Slam De la temporada Se presentan en la final Uno con 30 Y otro con 35 años Pero por favor No, me dicen No, hombre Pues claro Pues ya ha llegado Federer ya ha llegado lo máximo Gana el torneo Y se retira Digo, no, no Si quieres seguir jugando Ya verás Sí, tendrá que pagar la hipoteca Y todas esas cosas Efectivamente Correcto Rafa, mañana hablamos más De lo que será la final del domingo Un abrazo grande Un abrazo Aitor Chao Hasta ahora Cinco horas nos ha tenido Delante de la tele Si el domingo tenemos que echar Otras tantas Las echaremos Así que ya podéis acostaros Temprano mañana Que va a tocar Madrugar un poquito más De la cuenta Un domingo Vamos a volver al fútbol ahora Pero vamos a hacer algo Diferente Venga No hay reto Con el que el equipo Del transistor El transistor no pueda El transistor Aitor Gómez Tras 13 días de competición Estudio ya por todas De Farma OTC Lo verás y no lo creerás Nunca habrás visto estos precios Casi todo al 70% Entra en las rebajazas Seguro que pillas algo en Si sufres de acúfenos Tinnitus Pitidos en los oídos Toma Sonovit Una cápsula al día De Sonovit Te puede ayudar Recuerda Problemas de acúfenos Sonovit En farmacias Y para farmacias Oye Vaya cochazo ¿Y con navegador? Claro Es la nueva edición limitada Del Nissan Pulsar Navi Por solo 14.600 euros Financiando con Magic Plan 3D De Raza y Bank ¿Qué? Frena Me voy a por uno Corre Que se acaban Nissan Innovation AticScience El transistor Aitor Gómez Qué grande Rafa Nadal Qué tiempos aquellos En los que a estas horas De la noche Podías llamar A algún protagonista Pues de los partidos De mañana mismamente Y te cogían el teléfono Les entrevistabas Hablabas con ellos Bueno Esto es lo que nos cuenta Gente que lleva muchos años En la profesión Nosotros por desgracia Hemos llegado un pelín más tarde Y ya nos está costando Nos está costando mucho esto Ha cambiado mucho Ya no es tan fácil Hablar con gente Sobre todo Sobre todo Del mundo del fútbol Y entre todos Hay algunos personajes Concretos Que directamente No conceden entrevistas Y son prácticamente Inaccesibles Y con este reto Delante y encima De la mesa David Alonso Se ha propuesto Que semana a semana En este programa De viernes Tengamos Tengamos Una entrevista Imposible Que la consigamos Vaya ¿Verdad David? Buenas noches Hola Aitor Muy buenas Qué lujo tenerte aquí Por cierto Los viernes Esto es solo lo que No sé que es tú Ni José Ramón Ha conseguido traerme un viernes Hombre José Ramón Los viernes por aquí Tampoco lo he visto mucho Precisamente por eso No es lo que tú decías Hay personajes Con los que es imposible hablar Entonces Como la entrevista Es precisamente imposible Nosotros Vamos a hacer Una entrevista ficticia Una especie de simulacro Es decir ¿Cómo sería la entrevista Con ciertos personajes Que nunca se dejan entrevistar? Y el primer invitado Es El gran Luis Enrique Luis Enrique Martínez El entrenador del Barça Que no da entrevistas Que nunca la entrevistas a nadie Así que nosotros Vamos a hacerle Una entrevista ¿Cómo sería Una entrevista Con Luis Enrique? A ver Bueno pues Vamos allá Vamos a intentar Hacerlo con tacto Y delicadeza Para que no se enfade Porque ya sabemos Cómo es su carácter Nos está escuchando ya Hola Mister Buenas noches Buen día Pues empezamos bien ¿Qué le cuesta decir Buenas noches? Venga Lo intentamos otra vez Mister Muy buenas Buenas tardes Bueno Nos vamos acercando Pero así va a ser difícil Hacer esta entrevista Se lo pido una vez más Vamos a tratar De llevarnos bien Mister Venga Rebobinamos hasta el comienzo Luis Enrique Buenas noches Buenas noches Vale Así está mejor Así está mejor Ya veo que empieza A dominar el catalán Mire Le hemos llamado Para intentar tener Una conversación Con usted sobre fútbol Y si nos lo permite Y sin que se cabree También sobre su mal carácter En muchas ocasiones Ya está viendo Que le caen palos De todas partes Por esa mala leche Que no se quita nunca de encima Que parece que le están haciendo Una inspección de hacienda cada día ¿Qué le parecen Esas opiniones de la prensa? No leo críticas Desde hace mucho tiempo Me lo recomendó Mi médico de cabecera Hombre Si es por recomendación Del médico Lo entiendo Además mejor así Porque si lo hace Se iba a cabrear más Se lo aseguro De todas formas Yo creo que Le vendría bien Suavizar un poco Su carácter Y mostrar una cara Más amable ¿No le parece? Vuestro análisis Es bastante superficial Bastante gratuito No tiene nada que ver Con el análisis De un profesional Vaya Ya empieza a torcerse esto Con la buena intención Que yo traía Ya sé que no somos Tan profesionales como usted Pero es solo una recomendación Para que la vida Le sea un poco más fácil Y más cómoda en Barcelona Si tú ya sabes más que yo Perfecto, tira Que no, que no Que no es eso Nos hemos quedado conmigo también Ya veo que esta noche Tampoco está para muchas bromas Yo le pido que reflexione un poco Porque además Lo de hablar con la prensa Aunque no le guste Es una norma La única norma que conozco Es norma dual Aunque no No conozco más normas Nada Que no hay manera Es usted como una pared Pero mire por donde Estaba escuchándole precisamente Norma dual Y le quiere decir algo Hay una cosa muy clara Yo siempre he sido una persona Que he respetado a los demás Siempre Lo que no se puede consentir Es que una persona Por llamarle persona Por llamarle persona Porque yo creo que Vamos, no merece Ni ese calificativo Que vive De la miseria Ya que se dedica A inventarse Chismorrear Perjudicar Dañar Herir A las personas En lo más íntimo Para Norma En su vida En su familia Para que lo vamos a cabrear más Y salimos de aquí a tiros Déjalo ya Tampoco hay que ponerse así Luis, continuamos con la entrevista Venga, vamos a la siguiente pregunta Vale, gracias Pensaba que había colgado ya el teléfono Pero esto demuestra Que tiene buen fondo ¿No se lo dicen esto a sus amigos? No, es que no te entiendas Que hablas muy raro ¿Cómo que hablo raro? Si le estoy hablando en cristiano Uy, perdón por lo de cristiano No era con mala intención Quiero decir que estoy intentando Expresarme bien para no liarla Vamos a salir de esto Hablando un poco de fútbol Si le parece Aunque ahora el Barça está mejor ¿Cómo explica los tropiezos Que ha tenido en lo que llevamos de liga? Porque si solo ganaran los equipos Que tienen los mejores jugadores Pues esto sería más aburrido Que bailar con tu propia hermana Mire, pues sí En eso tienes razón Yo tal vez lo habría explicado De otra forma Pero le he entendido De todas formas Tampoco parece que esté muy contento Cuando gana O esa impresión da Por lo menos Soy así de gilipollas Porque en vez de irme Y disfrutar mucho más de las victorias A mí me va el baile Anda ¿En serio te va el baile? Pero soy su hermana Sí Ahí sí que me sorprendes Y perdona que haya cogido La confianza de tu tearte Espero que no te moleste Mira, si te va el baile Te voy a poner esto A ver si te gusta ¿Qué, mister? ¿Te gusta? Ha sido un poco para relajar el ambiente Muy buena Vamos para bingo Siguiente Lo dices con ironía Supongo No te habrás cabrado ya De verdad que no sé Cómo acertar A ver, ayúdame ¿Qué tiene que tener una pregunta Para que te guste? Que sea simpática Que sea simpática La pregunta Pues mira, eso se me da bastante bien Casi mejor Ya que me has dado la clave Y vamos acercando posturas Te voy a poner un chiste de Joaquín A ver si nos reímos un poco Este es bueno Dice Antonio Antonio ¿Qué pasa, hombre? Si corre para tu casa Que tu juez ha tirado por la ventana Y dice este No le gustan a la calle Le he apuntado Tiene gracia el tío, ¿eh? Debería tomar nota, mister Hombre, no es que tenga que contar un chiste En cada rueda de prensa Pero sí cambiar un poco el estilo Si no te gusta mi estilo O no les guste mi estilo Me importa un bledo Un bledo Por decirlo de manera educada Joder Estamos hablando de otra cosa el bledo Ya hemos metido la pata otra vez Con lo bien que íbamos Es más difícil tratar con usted Que cepillarle los dientes a un león Es que a veces asusta Vamos a volver al fútbol Cuénteme algo interesante ¿Qué le está pareciendo esta liga? Deme algún titular Fíjate, hay una frase Que igual no la conocéis No os acordáis El fútbol es así El fútbol es así El fútbol es así Pues no me suena No lo había oído antes Incluso se puede decir El fútbol es así Cada uno que la diga como quiera Anda, ahora sí El fútbol es así Esa debe ser de Ángel Villar Por lo menos Otra pregunta que quiero hacerle La liga está en cabeza El Madrid, el Sevilla Y el Barça ahora mismo ¿Cree que el Aleti se ha descolgado Ya del todo? ¿O que todavía puede subirse A ese tren? Pues pregúntaselo Simeone Ah, bueno Pues ya lo haré cuando pueda Tampoco hay que ser tan cortante Solo quería saber su opinión Qué borde Venga, vamos acabando Y me gustaría hacerlo Si es posible De buen rollo Porque yo sé que Luis Enrique En el fondo Tal vez muy en el fondo Es un tipo educado Simpático Y hasta divertido Muchas gracias, hombre Muchas gracias ¿Ves? Al final Al final Buen rollito ¿Ves como Si quiere Puede sacar también Su cara amable? Venga, vamos a despedir esto Con alegría A ver qué se le ocurre Igual canto un villacico y todo Feliz Navidad ¿Te gusta esa? Hombre, no está mal Aunque yo siempre he sido Más de los peces en el río De todas formas Le agradezco que Hayamos terminado De buen rollo De verdad Ha sido un gusto O bueno, algo parecido Tenerle aquí con nosotros Hasta la próxima, mister Pues muchas gracias Oye, al final Buen rollito, ¿eh? ¿Ves? Al final ni tan mal Si vas rascando Y le das oportunidad Y creas un buen ambiente Al final Saca ese lado amable Le has ganado Le has ganado con la música Espérate Espérate que no le tengamos De comentarista A partir de ahora Juan, vas a tener que rascar Un poco más todavía Porque te pida una sección Todos los viernes Aquí en el programa La entrevista imposible La entrevista que nos gustaría hacer Y bueno Que hacemos a nuestra manera Como no podemos tenerlos cara a cara Pues la hacemos de esta manera Intentaremos hacerlo Si David se deja y quiere Yo creo que todas las semanas Podríamos intentar hacer Un imposible ¿Tienes entrevistado Para la semana que viene? Bueno Hay algunos candidatos Y se aceptan propuestas Así que El que piense en alguien Que normalmente no conceda entrevistas Y quiere que aquí Le entrevistemos Que nos lo proponga Y nos pondremos a ello Pues miren En arroba Aceptamos todas las sugerencias Que esto es para pasar un buen rato Y para reírnos un poco Y para desestresar un poquito Gracias David Hasta luego Fíjate que yo creo que David En la cama En la cama En el trabajo O donde quiera que esté Cuéntales Cómo pueden venirse a comentar Un partido a Radio Estadio Con la Quiniela Es lo más sencillo del mundo Participas en Comentarista por un día De la Quiniela Entras en Comentarista por un día Punto laquiniela punto es Y te registra Le vamos a decir a Gómez Que quite la música Que yo creo que no pega Mucho con esto de Comentarista por un día Punto laquiniela punto es Y si te eligen Porque claro Hay un montón de De peticiones Pues te vienes aquí A la mesa de Radio Estadio Con Ares Con Mr. Chick Con Tabuada Y compañía Muy fácil Y tienes que darte prisa Porque es para la jornada Del 19 de febrero Y se acaba el plazo El día 5 de febrero Dentro de unos días Así que ya sabes Tienes que darte prisa Y juega a la Quiniela En comentarista Por un día Punto laquiniela punto es Ole Alfredo Martínez Barcelona Buenas noches Hola buenas noches Posiblemente otro candidato Pudiera ser Pep Guardiola ¿No? También 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 Tenemos varios Cristiano también es candidato A la entrevista imposible Mourinho tampoco sería mal candidato Mourinho sería un gran candidato Tendría buenas respuestas Villar sería un buen candidato también Sí señor Tenemos que hacer una lista Si tenemos Tenemos más días que longanizar Pues imagínate Tenemos entrevistas para hacer pendientes Que Oye otra vez el Atlético de Madrid En el camino del Barça En este caso Hacia la final De la Copa del Rey Y es verdad que No suele tener suerte En los sorteos El Barcelona En los últimos tiempos Fíjate que en esta Copa del Rey Le ha tocado No sabía que me ibas a salir Por lo de la suerte En los sorteos No pero fíjate Atleti Bilbao Real Sociedad El Atlético de Madrid Y no solo eso Hay quien dice Que el que más satisfecho Ha quedado el sorteo Es el Real Madrid Sí Tenía que decirlo Un poquito No 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 Es verdad Lo entiendo Lo entiendo Que puede salir beneficiado Que puede salir beneficiado De que dos de sus más directos rivales Se desgasten en este cruce Si tú le hubieras dicho Al entrenador del Real Madrid Que hubiera deseado En el sorteo de la Copa Sí Hombre que se peleen entre ellos Claro Sí Y que se desgasten Porque ya luego la final No están en competición Posiblemente no le beneficie Así que crece la leyenda De las bolas calientes A favor de él No, bromas Bromas aparte Se cumple Se cumple el deseo De Luis Enrique ¿No? Aunque él no hubiera querido El Atlético de Madrid Sí dijo que le gustaría Una final Celta Barcelona Con lo cual Sigue teniendo Bueno Que no corra tanto Luis Enrique No corra tanto No hombre Tiene que pasar el Barça Y tiene que pasar el Celta Hay que respetar a la vez Que es un equipo Con mucho pedigree Que tiene ganas De meterse En la finalísima ¿No? Es eso que me pongo rojo Alfredo Es verdad Es verdad que el Barcelona Respeta y mucho Al Atlético de Madrid Sobre todo porque le viene En una fase de la temporada Que el calendario Es tremendamente exigente Para ambos equipos Y porque todavía No habrá recuperado A Iniesta y a Busquets ¿No? El plazo de recuperación De Iniesta Está al límite Al límite No creo que llegue Para el partido de ida Sí estará para El choque frente Al Atleti y Ló Y por tanto Imaginamos que Para el de la vuelta Y un poquito más allá Posiblemente para el partido de vuelta Estará el de Sergio Busquets Con lo cual Tiene que afrontar El choque con los que tiene Ahora mismo Y no solo eso Fíjate Otra amenaza importantísima Jordi Alba Untiti Y Neymar Los tres jugadores Están a una tarjeta De perderse El siguiente partido Anda Con lo cual Si ven una en la ida Se pierde en la vuelta Y si ven una en la vuelta Y el Barça Se clasifica para la final Cualquiera de estos Tres futbolistas Se perdería El hipotético Enfrentamiento De la finalísima Hay que destacar Más detalles significativos Para Luis Enrique Es un reto personal Fíjate que Desde que es entrenador del Barcelona Ha jugado 16 eliminatorias Pues bien Ha pasado 15 11 en Copa Y 4 en Champions La única eliminatoria que no pasó Fue con el Atlético de Madrid De Simeone Lo cual es un reto bastante atractivo También Y un desafío Para el técnico Asturiano Que además Tendrá la posibilidad De jugar el partido de vuelta En su propio estadio Que es una pequeña renta ¿No? Jano Has tomado nota Para pasárselo a Simeone Sobre todo lo de las tarjetas Porque si la ven en el partido De ida Etcétera ¿Eh? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Sanfredo Sí he tomado buena nota Y ya tiene Ese informe Ya lo tiene Simeone Pero bueno Todo lo que sea sumar Y ayudar Y remar en la misma dirección Pues será Lo interesante Mira no nos engañemos Ni el Atlético Quería a Barcelona Bien Jano Ni el Barcelona Quería a Atlético Esa es la realidad Es verdad Que el Atlético de Madrid Bueno Es especialista en eliminatorias Cuando digo para los Simeone Yo creo Y esto es una opinión personal Que a dos partidos Quizás El Atlético Tiene más opciones Que a uno En una hipotética final El primero es en casa Decía el Alfredo Que es una pequeña ventaja Para Barcelona Sin embargo Desde el lado Atlético No se ve así Y digo esto porque Simeone Siempre En innumerables ruedas de prensa En estos últimos cinco años Pues ha significado Que prefiere jugar primero en casa Bueno Pues es una manera De saber A qué te atienes En el partido definitivo De cómo tienes que plantearlo Si llevas ventajas Si te vale un gol Si no En fin Lo que sí es verdad Jano Lo que sí es verdad Perdona Es que la vez que el Atlético de Madrid De Simeone Eliminó Al de Luis Enrique Empezaron primero jugando En el Camp Nou Recordarás Aquel empate Y luego La victoria por 1-0 De Atlético de Madrid Qué memoria que tenéis Qué memoria que tenéis Bueno es que Es que últimamente Nos vemos mucho en las caras Nos vemos demasiado Por cierto Por cierto que en el Atlético También hay un apercibido Importante Gaby El capitán Apunta Fredo De quedarse fuera Así que si hubiera Amarilla En el Calderón No podría jugar La vuelta En el Camp Nou Pero bueno Insisto Es lo que ha tocado El Atlético de Madrid Viene de eliminar Y juego A las palmas Y al Eibar Tiene una ilusión tremenda Por estar en la Copa del Rey Máxime Si se disputa En el Estadio Vicente Calderón Así que Os podéis imaginar Eso habrá que discutir Eso ya veremos Ya veremos Si lo jugamos ahí Ya veremos No adelantemos Al acontecimiento Bueno quizás Hay que decir Que quizás Siendo realista Ahora mismo Está en mejor momento El Barcelona Que el Atlético Porque el Barcelona Está más cerca De su mejor versión Que el Atlético Aunque el Atlético Insisto que nadie Le dé por muerto Es un equipo Muy abezado Es un equipo Muy valiente Y es un equipo Duro de pelar Mira cómo se pone El Cholo Simeone La venda Antes de la herida La valoro Como una semifinal Y es normal Encontrarse Siempre con Equipos importantes Estamos habituados A tanto en Champions En Liga O en Copa del Rey Que para llegar A lo mejor Que salir campeón Tenés que pasar Siempre por Por Real Madrid Y Barcelona Que son los dos Equipos mejores del mundo Y que siempre En cualquier competición Que se juegue Con alguno de ellos Te tenés que encontrar Lo tomamos Como normal Correcto Y normales No le falta la zona Al bueno del Cholo Es lo que hay Alfredo Si no me dices nada más Te dejo descansar Que es muy tarde ya No habrá que ver Las rotaciones Porque yo creo que También va a ser Muy importante Luis Enrique Ya aprovechó El choque frente A la Real Sociedad Para dar minutos A futbolistas Como Denis Suárez Como Filles En que están creciendo Y ese quizás Es el valor añadido Eso sí De momento De cara al choque frente Al Betis No recupera a nadie Y mañana tendrá que hacer La última sesión preparatoria Jugó ayer Y mañana ya Viajamos a Sevilla Pues buen viaje Tengan ustedes Gracias Cuídate mucho Descansa Alfredo Igualmente vosotros Un abrazo a todos Hasta luego Jano Jano en este momento Eres el eje del programa Tú y el Atlético de Madrid Todo gira en torno Al Atlético de Madrid Claro Porque mañana Ha jugado un partido Muy importante En un gran estadio Con la gran afición Y ante un gran equipo Claro Te voy a traer a otro compañero Porque tenemos ese Barça-Leti En semifinales de Copa Pero también tenemos El Celta-Alabés Pero a su vez El Alabés juega con el Atlético De Madrid mañana Como decía Jano Parece una maraña complicada Pero está todo muy bien hiladito Roberto Vasco y Vitoria Buenas noches Hola Vitor ¿Qué tal? Buenas noches El Alabés está contento Con el Celta Yo creo que queríamos El Barça O incluso el Bayern de Múnich Si hubiera podido ser Sí, pero el Celta Era la mejor opción Para casi todo el mundo Aquí en Vitoria Porque aquí todo el mundo Ve como una magnífica opción De que el equipo Por primera vez En toda su historia Se meta en una final De la Copa del Rey Fíjate que han recibido Los jugadores El emparejamiento Algunos ya se habían marchado Del entrenamiento Con otros me he cruzado Prácticamente cuando había salido Y todos se mandaban Un mensaje de alegría De decir Efectivamente Con el Celta Vamos a tener más posibilidades Muchas más Que con el Atlético de Madrid O que con el Barcelona Pero también te decían Y todos reconocen Que en esta eliminatoria El Celta es favorito Alguno me decía La eliminatoria está 60-40 Si hubiera sido Contra el Atlético Pues 85-15 Y contra el Barcelona 95-5 Esos eran los porcentajes Que merecía alguno Del club Así que bueno Pues con muchísima alegría Por parte de los jugadores De la plantilla Del cuerpo técnico Muchísima más De los aficionados Pero con muchísima cautela Insistiendo en que los gallegos Son claramente favoritos Oye Robert Lo contaba al principio No sé si dentro del vestuario O algunos aficionados O parte No lo sé Yo Fíjate Repito Yo no soy dudoso De Vitoria Pequeñito Socio muchos años Bueno en fin Pero que Cuando se ha escuchado Cuando ha salido la bolita Que estaba Hugo Mayo Allí conectado con la federación Para dar su valoración Como capitán del Celta de Vigo Y ha salido el Alavés Y se han escuchado gritos de alegría En el vestuario del Celta Porque les había tocado el Alavés Hay gente a la que parece Que le ha sentado mal En Vitoria No sé si en el vestuario O fuera tal Dentro del vestuario No Por lo menos Yo he hablado con un par de integrantes De su vestuario Y me decían que bueno Que hombre pues Quizá no ha sido la reacción más lógica Pero no ha sentado mal Porque entendían Que todo el mundo Quería el Deportivo Alavés Es decir Los otros tres equipos Querían el Deportivo Alavés Porque Igual que el Alavés En el material Efectivamente La salvedad a Hitor Es que cuando Manu García Que era el que estaba Delante de las cámaras Ha recibido la noticia Sus compañeros Estaban en otra parte Del vestuario Si no posiblemente También se hubiera escuchado Algún grito de alegría Así que es verdad Que hay aficionados Que se han molestado Con este tema Pero por lo menos Un poco por lo que yo Sondeado dentro del vestuario No ha molestado Y simplemente se entiende Que era el rival preferido Por los demás Y eso se asumía Antes del sorteo Mañana te mandamos a Jano Paraya Un abrazo Robert Un abrazo Hitor Adiós Jano ¿Se guarda algo Simeone ya pensando En la Copa o no? No lo creo No lo creo El partido de mañana Es muy importante Para el Atlético de Madrid Para no perder comba Con el Sevilla Porque aquí se está jugando Ya no hablamos De lo que puede pasar De aquí a finales de temporada Estamos hablando De entrar en Champions Y a poder ser Mínimo tercero Que es la exigencia Del club Al equipo Una previa de Champions Siempre trastocan los planes Trastocan la pretemporada Y sería Bastante fastidioso Y el Atlético de Madrid Quiere, insisto Mañana le da la importancia Que merece en este partido Ha llegado a Vitoria A las 9 de la noche Cuidado no te ahogues Te cuento Con 20 jugadores 18 convocados 17 de primer equipo Más Keidy Es baja Gabi Porque cumple Ciclo de tarjetas Pero te digo 20 Porque Oblak y Thiago También han viajado A esta Vitoria Para hacer grupo Hace mucho que no viajan Pero además con ellos Ha viajado El recuperador Oscar Pitillas Así que van a aprovechar Para trabajar aquí Junto con sus compañeros Y para ayudar En la medida de lo posible Con su ánimo A todos Y te decía esto Porque hoy ha aprobado Si no hay dos equipos A puerta cerrada Me dicen que no ha decidido Todavía la hará mañana Y hay una variante importante En un equipo La defensa va a ser la misma Moyá Versalco Savic Bodín Y Filipe Luis Pero en un aprobado Con Jiménez Por delante de la defensa Como stopper Tanqueado por Coque Y Saúl Con Gaitán Y Griezmann En bandas Y Gamiro Como delantero centro Y en el otro No jugaba Jiménez La defensa insisto La misma Moyá Versalco Savic Bodín Filipe Saúl Por delante de la defensa Juanfran Coque Y Gaitán Y arriba Griezmann Y Gamiro Así que mañana decidirá Pero en cualquiera De las dos formaciones Verás que juega Con todo lo que tiene No reserva nada Y quizás algún matiz ¿No? Jiménez para aguantar O Saúl en esa posición Con Juanfran y Gaitán En bandas Veremos mañana Que es lo que decide Simeone Cuidadito con eso Apúntatelo Ya verás mañana Como Teo Os haga un Un buen partido Os haga algún tal Como alguno se acuerda De la cláusula del miedo Que era solo en el Calderón Y que tal Sí, sí, sí Hombre Teo es muy bueno Teo es muy bueno Te lo digo yo Que muy bueno Un abrazo Jano Buen viaje Otro para todos Hasta luego Adiós A las cuatro y cuarto Este partido en Mendizorroza A la vez Atlético de Madrid Ahora os contamos Lo del resto de partidos de mañana Que tenemos hasta tres más Pero antes un par de llamadas rápidas Con información de servicio Que tenéis que saber Y que tenemos que contar Alberto Pereiro Buenas noches ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Buenas noches Oye ¿Se está enfadando Morata Con lo que se está diciendo por ahí De que no está contento a gusto? Sí Yo no sé hasta qué punto es normal Porque creo que debería preocuparse más De su situación actual en el club Y lo que le pase con su entrenador Pero él tiene todo el derecho del mundo También a expresarse de vez en cuando Ya sabes que ya no es Tú lo comentabas antes En el experimento con David Alonso y Luis Antica Que me ha encantado Ya no es que no hablen los futbolistas Sino que los mensajes de los futbolistas Hay que esperarlos en En las redes sociales Y la de hoy es Digan lo que digan A la Madrid siempre Esto es el Madrid Y vamos todos a muerte Son dos mensajes completamente mezclados No tiene nada que ver El hecho de que el Madrid no está en buena racha Con tú Digan lo que digan A la Madrid siempre Ahora mismo la situación Es que Ha pasado de ser el 12 Y poder ser titular de vez en cuando Como le pasaba a principio de temporada A ser el 17-18 de la plantilla Y en un malísimo estado de forma De Karim Benzema No cuenta como titular Y tiene pinta de que El domingo tampoco lo va a ser ¿No? Rarito Raro está el ambiente ahí con Con Álvaro Y más sabiendo que Una de las opciones del Madrid Para el verano que viene es Dybala Claro Lo que conlleva que venga Dybala Que puede ser un troque de delanteros Y inclusive siendo Benzema Uno de los perjudicados A mí me cuesta creer Que vaya a ser el que abandonen el Madrid Así que ya veremos A mí también A mí también Oye en cualquier caso Morata está disponible Otra cosa es que decían Le den más o menos bola ¿Barán se va también poniendo en forma? Sí Barán sí Lo contaba Edu Pidal y Burgos Durante la semana Es verdad que era el único recuperable El único con el que Zidane podía contar Para el fin de semana Para ir vaciando la enfermería Pero sí que es verdad Que aunque vaya directo al once titular El Madrid sigue teniendo muchos problemas Hoy me contaban una curiosidad Y lo digo como curiosidad Porque la gente no se enfade O sea tú cuando llamas Para que te cuente la información A mí me llevan diciendo Que ha entrenado sin más Dos años O siete O los que lleven el Madrid Hoy ha entrenado bien Y dicen que ha estado más Enérgico que ninguno Debe ser que ha olido a sangre Porque es verdad Que ahora mismo tiene Opciones de jugar Y no está Marcelo Pero por un día Que hagas bien de tu trabajo O por un día Que saques buenas notas en el cole No te tenemos que ver El aprobado para jugar El fin de semana Se va a jugar un puesto Barán y Ramos son seguros Y entre Coentrao Y Nacho para los laterales Veremos a ver Si no hay ahí alguna opción Para que siga estando disponible O no retrasa algún futbolista Porque lo de Danilo Parece que de momento Aunque le siga dando confianza Le ponga titular Y el primer día no lo hizo Cuando tuvo opción Es un problema Eso sí Sumado A que el Madrid Le sigue faltando Carvajal y Marcelo por los lados Pepe en el centro de la defensa Bale Que ya se ha perdido Catorce partidos Y que por lo menos Tres más se va a perder Y Modric que no está El Madrid sigue teniendo problemas Eso sí Isco parece que Cobas y Che van a jugar En una posición En el centro del campo Y Cristiano y Benzema Que son seguros La otra ante Marco Asensio Y Lucas Vázquez Que son los de siempre Para jugar en el equipo De Zinedine Zidane para el domingo Qué bien preparadito lo tenías No te has equivocado En un nombre ni en nada Bueno Han sido muchos años haciéndolo Si se me olvida mal Eso sí No le he pagado 1500 pavos A ninguno de los dos Para entrar en el programa Eso te lo digo de verdad Porque a mí no me sobra tanto Como a tu colega El de Bilbao Uno de Bilbao Para ver a Bruce Spring En Australia Y va solo eh Pasado el concierto Y va solo eh Y va solo No necesita nadie más Con esa pasta A mí no me acompañan En ningún sitio Ya te lo digo yo Ya harás amigos por ahí No hay que llevarlos De casa puestos Familia Descansar Un abrazo grande Un beso Chao Adiós Y una llamada también A Sevilla Ayer Esto es menos agradable Ayer os contamos Que el comité de competición Había propuesto El cierre parcial Del Sánchez Pizjuán Por un partido Por los insultos Y cánticos Registrados en el partido Ante el Málaga Y hoy Ha tomado la palabra Para valorar Precisamente esto El presidente del Sevilla Carlos Hidalgo Buenas noches Buenas noches Va a ser Jiménez Va a ser José Manuel Jiménez ¿No? Sí Bueno a Carlos Hidalgo Le mandamos un abrazo Que habrá pegado un salto De la cámara mismo Diendo Ay Que me llaman Estará escuchando seguro Correcto Oye Jiménez Antes de nada Te cambio un poco el paso Para una alegría A la afición de Nervio Acaba de fichar el Sevilla Un jugador Sí Ha llegado el tercero Walter Montoya Un centrocampista argentino Suele jugar como interior diestro O sea que viene para competir Le he puesto básicamente a Mariano Jugador de 23 años De Rosario Central Lo ha firmado Esta misma tarde noche El Sevilla Va a jugar en Nervión Las próximas cuatro temporadas y media O sea Ha firmado hasta el 30 de junio De 2021 Bueno no ha firmado todavía Pero vendrá rápidamente a Sevilla Para pasar el reconocimiento médico Y eso sí En el Sevilla Tienen que liberar una ficha Se está buscando De aquí al final del mercado De invierno Darle salida Tanto a Kiyotake Como a Gansu Si sale uno de los dos El futbolista Vendrá inmediatamente para Sevilla Si no es así Si no hay ficha libre Seguirá cedido seis meses en Rosario Sevilla va a desembolsar En torno a cinco millones de euros Por este futbolista Ole Ahora sí Las palabras de Pepe Castro Que oye Creo que en su alocución Ha dado un dato tremendo Coréjeme si me equivoco Desde que se sancionan los insultos El Sevilla lleva 28 expedientes Eso es 120.000 euros en multas Sí Han sido 300.000 euros en multas Pero con los recursos del Sevilla Al final se han quedado En 120.000 Le está costando dinero al club Le está costando la imagen Y lo que quiere evitar Pepe Castro A toda costa Es un cierre del Sánchez Pizjuán Ahora que el Sevilla Está acodeándose con los grandes En la lucha por la liga Y de hecho Ha hecho hoy un llamamiento a la afición Para erradicar de una vez Por todas los insultos Los cánticos en los que se insulta De forma agrupada No nos llevan a ningún sitio Más que a perjudicarnos No podemos pegarnos disparos en el pie Porque el equipo nos necesita En el Sánchez Pizjuán Y no quiero ni pensar Que tengamos que pelear Por algo grande Lejos de nuestro estadio Por tanto No debemos de darle Armas a los rivales Dicho esto En el Sevilla Fútbol Club Tenemos claro Que todos los clubes Deben de ser iguales Ante la ley No puede haber Castigos ejemplares Ni dobles raseros Por lo que el Sevilla Va a vigilar Todo lo que ocurre En otros terrenos de juego Bueno Pues me parece fantástico Que el Sevilla Lo vigile De todas maneras Y con estas cifras Que no las damos nosotros Que las ha dado El propio presidente Del Sevilla 28 expedientes Desde que se sancionan Los insultos Digo yo No será mejor Que primero Barramos la casa Y luego ya miremos La ajena Insisto Con toda la razón Que tiene Pepe Castro De si a mí me haces Esto a los demás También Y entiendo que Será así Y debe ser así En fin José Manuel Un abrazo muy grande Hasta mañana Un abrazo Hitor Hasta luego En cualquier caso Todo esto es el Resultado de De los burros Que van al fútbol Y no se saben controlar Esto es como lo de Lo de fumar A que nadie entra ya en un bar Y se saca un cigarro Y fuma No porque lo tenemos asimilado Que ya no se puede Bueno pues Esto de que en un campo de fútbol No se puede insultar Ni en un campo de fútbol Ni de baloncesto Ni etcétera Pues tendremos que asimilar Tendrán que asimilarlo igual Bueno a ver El resto de partidos de mañana Que nos quedan tres por repasar A la una de la tarde En el estadio de la Cerámica Villarreal Y Granada Juegan un partido Víctor Frank Buenas noches Iba a decir que el último partido De Pato con el Villarreal Pero es que no va a ser Ni siquiera el último Porque creo que ya no está Ni en Villarreal Ya no está ni en Villarreal Así es Ha volado esta misma tarde Hacia Italia Me cuentan que a Sicilia Donde está El Tianjin Quanjan De pretemporada Que es el equipo chino Que ha hecho una oferta Al futbolista De cerca de 11 millones brutos Se van a Sicilia Pretemporada Joder Sí Imagínate Se quedan allí 11 millones de euros brutos Aproximadamente Por cada una de las tres temporadas Que le han ofrecido Alexander Pato Que lógicamente ha dicho que sí Y equipo donde Bueno pues por ejemplo El entrenador es Fabio Canavaro Estos por ejemplo Hace poquito ya ficharon Al belga Witzel Le pagan 18 millones de euros Siguen empeñados En fichar alguna estrella Han hecho ofertas por Cavani Diego Costa De momento Mañana parece que podrían cerrar A Pato El Villarreal Le ha dado tiempo hasta el lunes Mañana me cuentan Que es la fiesta De año nuevo en China Con lo cual Por el tema de papeleo Va a ser complicado Y la oferta Que le han hecho al Villarreal No es oficial Pero oscilaría en torno A los 18 millones de euros Que ha sido aceptada Cabe recordar que Pato Aitor costó tan solo 3 millones este verano Con lo cual Un lacito Negocio Sí Negoción para el Villarreal Además por un futbolista Que tampoco estaba rindiendo Excesivamente en el Villarreal Además podría no ser La única salida El Villarreal ya ha comunicado Al Atlético de Madrid Que no cuenta con Santos Borre Que se le busque destino Y parece que el Atlético Según las noticias Que llegan desde Portugal Lo habría ofrecido Esta misma mañana Al Sporting de Braga El Villarreal Que busca opciones Y la primera Podría ser la de Caicedo Siempre y cuando El lunes se cierre De Pato Podría ser la primera opción Para la delantera Del Villarreal Pues un futbolista Para el Villarreal Fíjate Si el español Tiene a bien Dejarle marchar Del partido Bueno el Villarreal Está como está Irregular Y recibe Al que ahora mismo Es colista Sí Un Villarreal Que va a tener bajas Porque no está Costa por sanción La de Pato Que se va a unir A Bacambucha Cherisefi soldado Con lo cual va a tener Muy poquito arriba En ataque para mañana Y enfrente un Granada Que eso sí llega Con novedades Que se ha reforzado En este mercado invernal Ha entrado en la lista El recientemente fichado Portero Ruiz Silva Que ha llegado En las últimas horas Cuarto fichaje Tras el islandés Inganzón El griego Kone Y el colombiano Adrián Campos Que también Ha viajado Y que apunta a ser mañana La principal novedad En el equipo granadino Fenómeno Un abrazo grande Venga hasta mañana A las seis y media Juegan Eibar Y Deportivo de la Coruña En Ipurua Qué bonito Que hay además Homenaje de la ciudad De Eibar Al entrenador Hoy rival Íñigo Taberna Buenas noches Hola que tal Aitor Buenas noches No en vano Es el entrenador Que ha permitido Que Eibar Sea equipo de primera Claro es el que lo subió Caritano cogió el equipo En segunda B En la ruina económica Entre comillas Porque quitarlo hasta el filial Porque Caritano Era el técnico del Eibar B Y desapareció ese equipo Lo cogió en segunda B Y en tres temporadas Bueno en dos temporadas Lo subió De segunda a segunda B Perdón de segunda B A segunda A Y de segunda A A primera división Además luego salió Por la puerta de atrás Porque él dijo Que se iba Si el equipo descendía Descendió deportivamente Y luego se mantuvo En primera Vía despacho Así que mañana Homenaje antes del partido Hagáis Caritano En el palco de Ipurua Homenaje íntimo Si saltar al Césped Sin que se haga público Delante de la afición Aunque la afición Almena seguro Que la provee mucho Caritano Estará acompañado Por Pachis Ferreira Su segundo en el Eibar Entonces Y Heitor Que es su segundo También en el Deportivo De la Coruña Eso será Antes del partido Y durante el partido ¿Alguna novedad Que tengamos que saber? Sí pues que Ambos entrenadores Han convocado A diecinueve futbolistas Que en estas dudas Esta última hora Fran Rico Recupera a Vendilibar A Luna Y a Rilla Y que no puede contar Con Escalante Por sanción En cuanto al Deportivo De Gais Caritano También 19 jugadores Han venido dos fichajes El portero belga David Roed Que es para que se haga La dinámica del grupo Viaja con tres porteros Caritano Y también debuta En una convocatoria El delantero francés El ex del Rayo Kakuta Que Bruno Gama Y Carlos Gil Vuelven al once Y que el Deportivo De Gais Caritano No ha conseguido todavía La victoria de homicidio En lo que llamamos de liga El árbitro será el valenciano Martínez Munoera Hasta mañana Íñigo Buenas Y nos queda un partido Más de mañana 9 menos cuarto Leganés Celta de Vigo En Butarque Alberto Fernández Buenas noches ¿Qué tal Aitor? Buenas noches El Celta que llega Bueno, llega muy de dulce Ha tenido una semana grande Sí, semana importante ¿No? Meterse en unas semifinales De Copa del Rey Para la Celta de Vigo Pues yo creo que es para señalarlo Al menos en esta temporada Y va a llegar Bericho Haciendo rotaciones Porque Le ha tocado al Alavés Ya lo sabes Y va a pensar muy mucho En esa eliminatoria De la próxima semana Y por eso Deja en Vigo A Iago Aspas Y a Facundo Roncallia Pierde también a Daniel Vaz Al Danés Que ya lo sabíamos ayer Tiene un esguince en el hombro Pero va a recuperar El argentino para el Celta Al Tupo Hernández ¿No? No pudo jugar contra el Real Madrid En Copa del Rey Por sanción Pero sí que apunta Al once titular Mañana en el Municipal De Butarque Y en el Leganés Pues bueno Siguen con bajas Pero al menos poco a poco Se va vaciando esa enfermería Ya están Simanowski Diego Rico Con total normalidad En las convocatorias Incluso puede entrar Samu En la primera convocatoria Con el Lega Después de llegar La pasada semana Las únicas bajas Son Omar Ramos Y Alberto Martín En un Butarque En el que bueno No se espera lleno Como en la pasada jornada En casa Contra el Athletic Club De Bilbao Se están vendiendo Las entradas a buen ritmo Y que por cierto Mañana va a tener Antes del saque inicial Un minuto de silencio Por el recientemente fallecido José Varguiria El abonado Número 2 Del Leganés Así que un minuto De silencio En recuerdo del hombre Bonito detalle Sí señor Del Lega Creo que no va a villar al partido Así que ve tranquilo Un abrazo Un abrazo Y todo Rubiano Contémosle a la gente Que el día 19 de febrero Pueden venir a comentar Un partido aquí a Radio Estadio No El día 19 de febrero Sí el 19 de febrero En la jornada del 19 de febrero Sí señor Hay que entrar en Comentarista Por un día Punto laquiniela.es Te registras Y si te eligen Pues te vienes aquí A participar En un partido de esa jornada Del 19 de febrero Y ojito Aitor Porque el premio incluye Nocho de hotel Para dos personas Si eres de fuera de Madrid Comida para dos personas Y ya sabes Que tienes tiempo Hasta el día 5 de febrero Es decir Hasta la semana que viene El día 5 Juega a la quiniela Y en Comentarista Por un día Punto laquiniela.es Correcto Y si tenéis suerte Incluso hasta podréis ver A Roberto Gómez A andar por aquí Si hiciera el Paz Sí Correcto Hasta aquí el fútbol Esta noche en el transistor Pero nos queda todavía Un ratito juntos Y no deberíais tocar la radio Porque la historia que viene ahora Es digna de una película ¿Os imagináis de por sí Lo difícil que debe ser Escaparse de un campo De concentración? Voy más allá ¿Os imagináis lo difícil Que tiene que ser hacerlo En 1950? Y voy más allá todavía Y si ese campo De concentración Fuera de la antigua Unión Soviética Estuviera en Siberia Y tuvierais a un grupo De cazadores Pisando los talones En un minuto Hablamos con alguien Que no es que lo haya podido imaginar Como podemos estar Haciéndolo nosotros ahora Es que lo ha vivido Que no se enfade con nosotros Si hay algún historiador Escuchando Porque vamos a una de las sombras De la antigua Unión Soviética El transistor Atención Si tienes cláusula suelo O multidivisa En tu hipoteca Analiza tu contrato Vigila tus intereses Asesórate bien Y reclama tus derechos La justicia te protege Infórmate gratis En bufeterosales.es O en el 91550 1515 Bufeterosales.es O 91550 1515 Hay un lugar donde la cocina es deliciosa Donde puedes tomar una copa Y disfrutar de la música Con una fantástica decoración de diseño Y todo a precios increíbles Basarri Calle Toledo 82 Prueba su hamburguesa especial de carne de buey Sus pescados y arroces Elija entre más de 80 ginebras Para tu gin tonic Y pásatelo en grande En su cueva centenaria para eventos Infórmate en basarriginclub.com Ahora puedes conseguir un Mercedes Con 4 años de garantía Y cambio automático de regalo Ven a los start days de Mercedes Del 19 al 27 de enero Y podrás conseguir tu Mercedes Con unas condiciones tan buenas Tan buenas Que no querrás compartirlas con nadie Oferta válida para vehículos matriculados Hasta el 28 de febrero Mervauto Concesionario oficial Mercedes-Benz En Colmenar Viejo y Rivas Bacia Madrid Cambiarles neumáticos Nunca fue tan fácil Entra en iniumaticos.es Introduce tu matrícula Y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche Entre más de 100 marcas Al mejor precio Sin colas ni esperas Y con la máxima comodidad Tú eliges Cámbialos en tu taller de confianza O si lo prefieres Nosotros lo hacemos por ti En tu casa En la oficina O donde quieras Iniumaticos.es A un clic de tu coche Desde Ocasión Plus Te deseamos feliz año nuevo Y feliz coche de ocasión Ven a nuestra rebaja este enero Ponemos 400 coches en nuestro stock A precio de coste Sí, sí Como lo oyes 400 coches a precio de coste Aprovecha la oportunidad Ven esta semana Y estrena coche A un precio imbatible Ocasión Plus En Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Y en Ocasión Plus Punto Com El transistor Aitor Gómez Os invitamos esta noche A hacer con nosotros Un viaje en el tiempo Que retrocedamos Más o menos Hasta 1940 1950 Más o menos En aquel entonces En la antigua Unión Soviética Por eso el himno Que estamos escuchando Y antes incluso De la época En la que Stalin Estaba ya en el poder Existían Los campos de concentración Llamados Gulags Se calcula Que en 1945 Había en esos Gulags En esos campos de concentración Más o menos Un millón y medio De presos Su cometido Claro Era ser mano de obra Para el régimen Muchísima gente Falleció Fallecía allí Día tras día Y cuando fallecían Eran reemplazados Cinco años después En 1950 La estimación Habla de Que había Unos dos millones Y medio de presos En estos gulags Dice la literatura De la época Lo que hemos Leído después Que algunos presos Conseguían Consiguieron escapar De estos campos De concentración Pero Tampoco es que se sepa Ciencia cierta Si es verdad o no Se puede escapar De un campo De concentración En Siberia Con temperaturas Extremas Con un entorno Más que hostil Y sin tener Apenas ayuda material Esta noche Nos visita En la emisora De Onda Cero En Barcelona Carlos Vico Que es un aventurero Yo diría que extremo Que acaba de llegar De Siberia De simular Precisamente Una fuga De uno de esos Campos de concentración En las mismas condiciones Que tenían En aquella época Carlos buenas noches Muy buenas noches Me habré dejado Muchas cosas Por el camino En esta introducción Explicación Entre histórica Y actual Pero más o menos Vamos bien encaminados ¿Es así? Vamos bastante bien Encaminados Vamos bien Lo primero es ¿Cómo estás? Porque bueno Estás casi casi Te has venido a la radio Recién bajado del avión Sí, la verdad Que llegué ayer por la noche Y aún estoy un poquillo Con el jet lag Que digo yo Pero bien La verdad Que estoy recuperando Energía a tope ya Mi madre me está alimentando Como si fuera un cochino Y bien Cansadito Con ganas de irme a dormir Ya mismo Pero bien Oye Me decías esta tarde Que así Secuelas que te hayan quedado Un poquito En el tendón de Aquiles Y ya está ¿No? Sí El estómago Aún Lo estoy poniendo a sitio Porque han sido Tres días sin comer Y eso Creía que no se nota He venido con un poco De fiebre Cojo Pero la verdad Que bien Bien Tú eres un aventurero Eso está Está claro Lo de extremo Lo añado yo Te va perfecto ¿No? Te gusta el apellido Sí La verdad Que intentamos Hacer Estas pruebas Primero son un entrenamiento Para mí Porque luego Llevamos todo esto Al mundo empresarial Con unas técnicas Que lo que hacemos Es que los aprendizajes Que tiene la gente Pues llevarlos al límite ¿No? Para que no se lo olviden Y eso Creas que no Tienes que hacerlo En tu persona primero ¿No? Primero me tengo que poner yo Al límite Comprender las cosas Comprender esas técnicas Y luego De una forma Menos extrema Por así decirlo Poder llevarlo Pues al mundo de la empresa A las personas Por medio de una empresa Que es Impact Es decir Que lo tuyo Es la supervivencia Extrema Y luego todo esto Tú eres capaz De aplicarlo Al mundo real ¿No? A la vida cotidiana De cualquiera de nosotros Sí Porque realmente Creo que Lo que es la supervivencia Es parte De nuestro día a día De cómo nosotros Enfrentamos Cualquier situación Que nuestro cerebro Interpreta como una amenaza Desde una discusión A entender Un problema Con cualquier persona Que me encuentre En mi camino Cualquier historia Al final mi cabeza Interpreta lo que tengo delante De una forma u otra Y en eso consiste El instinto de supervivencia Cuando te ocurre algo Que sale del cotidiano Tienes una reacción Eso es el instinto de supervivencia Pues a partir de ahí Empiezas a crear técnicas Como el pare-pía Para respira-piensa-actúa Para que eso No te afecte a ti Pero claro Para desarrollar todo eso Primero hay que ponerse a prueba Hay que ir al límite Que digo yo Que es bueno Esta aventura Por ejemplo Anterior fue Groenlandia Anterior fue desierto Estoy continuamente en ello Vamos que tú En vez de cogerte un coach Que es lo que está de moda Ahora mismo Decides irte a sitios Donde no existe vida humana Porque en las condiciones En las que hay No puede haber vida humana Yo creo que es parte De la gracia Ir a lugares Mientras vayas Si puedas volver Sí Sí La verdad que ha habido veces Que me ha ido bastante justito Ha sido complicado Pero por ejemplo Esta Ahí En la zona de la taiga Ha sido durísima Realmente Encontrarte en mitad de la taiga Con temperaturas Extremadamente bajas De unos Menos 27 grados Con ropa De algodón Antigua Que se empapaba Que estabas todo el rato Con un frío inmenso dentro Saber que tienes lobos Que tienes glotón Que tienes oso alrededor De hecho tuve la visita De unos cuantos lobos Espera, espera, espera Nos estás dando mucha información Así de golpe Vamos a ir desmenuzando Esto poco a poco Que habrá alguno Que esté dando un salto De la cámara Diciendo ¿Qué nos está contando este hombre? ¿La taiga qué es? La taiga es una cordillera De bosque Que bueno Está muy poco habitada La verdad Precisamente Por la dureza que tiene Realmente La fauna allí es Digamos que es parecida A la que podemos tener en España Pero con esteroides Es decir Allí un lobo pesa 90 kilos Yo no he visto Un perro más grande En mi vida La verdad Increíble Bien explicado Bien explicado Para meternos un poquito En el medio del cuerpo Bien explicado Oye una pregunta Antes de empezar a relatar Lo que has vivido allí En Siberia Estos últimos días Una pregunta directa Y después de haber hecho Ese repaso De lo que es un gulag Esos campos de concentración Que había en la antigua Unión Soviética ¿Se puede escapar? ¿Tú te crees Esas historias que hablan De que había presos Que se podían escapar De estos gulags? En esas situaciones Que tú has vivido Te voy a decir Que sí Que no Por dos aspectos El primero Porque entiendo Lo mal que se pasaba allí Entender La presión El maltrato Excesivo Llevado al límite Que bueno Que la gente moría ¿No? Y encontrarte cada día Con eso La verdad Que la cabeza Tiene que pedirte Huir de ahí Seguro Yo he estado En un campo de trabajo Abandonado Y la verdad Que solamente entrar La sensación que tienes Es aplastante O sea Es de lúgubre De triste De malo O sea Tu cuerpo te está diciendo Lárgate de aquí ya Entonces creo que Esa presión Continuada Día a día Puede empujar A una persona A huir De la taiga ¿No? A huir De un campo de trabajo A través de la taiga Que es Imagínate Todos los cuentos De terror Que te puedan explicar Que estás metido En un bosque A oscuras Con ruidos A tu alrededor Nieve continua La nieve por la cintura Frío extremo Todo eso Que tienes en la cabeza Pues claro Hay pocos casos de fuga Porque claro Realmente Escapar Era una muerte Casi segura ¿No? En cambio dentro Podías intentar luchar Día a día Por seguir vivo Pero entiendo Que ese maltrato Puede empujarte A escapar Realmente una vez fuera Te digo que en enero no Te digo que En invierno no Que los guardias Incluso hemos hablado Con gente de allí Que nos decían Que los guardias En invierno Pues como que Te decían Que si querías Que te escaparas Porque no vas a llegar lejos Sí, sí Directamente te abrías la puerta Si quieres te vas Porque sabes que no Vamos Que al kilómetro Lo vas a tener hecho Un carámbano de hielo La prueba ¿En qué consistía? La prueba consistía En simular una fuga Obviamente es una simulación Porque Yo voy bien alimentado Tengo unos conocimientos Previos Y de la zona Tengo unos conocimientos De supervivencia Entonces Es una simulación Es decir No se puede comparar La malnutrición Etcétera Que tenía esa gente Como he ido yo Entonces Es un pequeñito Grano de arena Que hemos intentado Compensar Haciéndolo en enero Que es una Unas fechas Donde nunca Se hacía una fuga Y consistía en eso En ir a Un centro De De trabajo Pero el centro Estaba apartado De todo Entiendo Sí, sí, sí Bueno Si querías ahora Como un sitio lúgubre Hicieron falta Casi 8 o 9 horas Correcto La idea La idea era Que yo tuviera En la cabeza La presión De que te están siguiendo De que no puedes Perder excesivo tiempo En hacerte un refugio De la continuidad De siempre tener que andar ¿No? Siempre tener que estar avanzando Porque sabes que si no te cogen Entonces esa presión Que tienes encima De dormir poco Hacerte el refugio Lo más rápido posible Descansar todo lo que puedas Intentar secar la ropa Como puedas Y vuelve a andar otra vez Entonces eso es una presión Psicológica muy dura Pero además También con la presión Añadida De que tienes toda la fauna Alrededor Que tú eres Una hamburguesa con patas Allí en medio Entonces estás continuamente Con la mosca detrás de la oreja Escuchando ruidos Escuchando movimientos Ves sombras que se mueven Entre los árboles Y eso no es Entonces es una presión muy dura ¿Qué distancia ¿Qué distancia tenías que recorrer? Se recorre Se han recorrido Porque tenías que salir del Gulag Y llegar a la población Habitada más cercana ¿No? Sí, correcto Llegamos a la entrada De un pantano Que estaba justo A 8 kilómetros De esa población Porque era Lo que es el pantano Es un Es un Lugar técnico Por así decirlo Para los rusos Y bueno Me dijeron que estaba Vigilado por militares Y que la idea De circular Por mitad del pantano Vestido de militar De los años 40 En solitario Pues sería Quizá no era la mejor idea No creo que lo interpretaran bien Los de allí Entonces pues Lo hicimos justo A la entrada De ese pantano Y la verdad Que bien El recorrido Han sido 60 y pocos kilómetros A través de la taiga Llegas allí A este Gulag Que está abandonado Donde Cristo perdió La alpargata Exactamente Pasas una noche ahí Y nos lo describías Como un lugar Lúgubre Se te caen el alma A los pies Imagino En cuanto Llegas No quiero ser morboso Ni crearle a nadie Que nos esté escuchando A estas horas Ningún tipo De pesadilla Pero Lo que más te revolvió Las tripas El hecho de dormir En esas camas De sentarte En la misma Mesa Y silla Claro Aquello cuando se abandonó Todo el mundo salió de allí Y todo quedó tal y como estaba Y el hecho de estar ahí Y dormir en esas camas Tocar esas paredes Ver Las pintadas De los presos Al lado de la cama Uff La verdad que lo ves Y Y el corazón duele De 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 la crueldad De De todo lo que puede ser El ser humano Es Para mí No Hay poca Poca forma de describirlo Probablemente Quien nos esté escuchando Tampoco saben No sabemos A qué A qué nos estamos refiriendo Y hay que estar allí para verlo Yo conozco mucha gente Que ha estado por ejemplo En Auschwitz En el campo de concentración En el campo de concentración Allí en En Polonia Y es verdad que dicen que Que pues eso Que se te caen mal los pies Hay gente que sale Bueno Llorando Destrozado completamente Y imagino que es algo así Que eso ya es Quizá la primera enseñanza Que te llevas ¿No? La primera muestra De supervivencia Sí Cuando empieza La verdad que esta vez Lo que hemos hecho El refugio No hacer la escuela No hacer las oscuras Que llevaba Que llevaba Cuando llegaba aquí Quería quemarla De lana En el primer paso Porque Te congelas La verdad que me he alimentado A base de vallas Porque allí encontré Arbustos de Servado de cazador Que son unas pallitas rojas Que la verdad que te dan Unos ardores de estómago De narices Y a base de líquenes De musgo de los árboles El cambium Que es una parte De la corteza del árbol Que está entre la corteza exterior Y el núcleo del árbol Que bueno Es como si mascaras corteza Tal cual Madera Y no alimenta mucho Pero bueno Por lo menos te quitaba La sensación de hambre Te la quitaba un poco ¿Y con eso se puede aguantar Tres días? He perdido Unos tres kilos A kilo por día La verdad que ha sido mejor Que Groenlandia Que allí iba A razón de dos por día Pero No podías No se puede aguantar Mucho más Realmente El desgaste es muy alto El desgaste físico A base de andar A base de temblar Es muy alto Y la reposición de alimento Es muy baja Entonces Esa compensación Está mal hecha Por así decirlo Entonces Más de cuatro o cinco días Dudo mucho Que hubiera aguantado Bueno Para beber Entiendo que Con el agua No sé si Ayudándote del fuego Llenando la candimplora Porque hay que decir Que no se puede Coger el hielo directamente Y metérselo Uno en la boca No No puede Fastidiar entero por dentro Sí Porque primera Que te haces llagas en la boca Te haces quemaduras por frío Y luego bueno El estómago Primera Que no le sienta bien Y segunda Que necesita mucha energía Para calentar esa agua Entonces es contraproducente Yo lo que hacía era Hacer fuego Para poder deshacer la nieve Lo que pasa es que A esas temperaturas Y en ese ambiente Hacer fuego Es bastante complicado Digamos que hay que tener Bastante Bastante buenas manos A todo esto No No llevabas a nadie Que te protegiera Quiero decir Que nadie piense Que esto es una excursión Donde vas con el profesor O con un guía Que te va protegiendo Y te va diciendo Oye cuidado aquí O me quedo yo vigilando Y demás Que tú tenías que estar pendiente De todo Sobre todo A la hora de dormir De descansar Que es cuando tienes que estar pendiente De todas las cosas Sí La verdad que El hacerlo en solitario Complica muchísimo Porque te encuentras Como tú dices Totalmente solo Yo también digo Que al ir en solitario Es mucho menos probable Yo siempre digo Si vas dos Hay el doble de posibilidades De que alguien se haga daño Pero también es cierto Que si vas solo Cuando tienes un problema Estás solo para resolverlo También es bueno Digamos en este entrenamiento Porque te das cuenta Que tus decisiones Te afectan a ti solo Imagínate que llevas a otra persona Que se embarca en esto Porque tú la incentivas a meterte Y luego tienes un problema ¿No? Psicológicamente es muy duro Entonces yo procuro hacerlo solo Ya te digo Porque las acciones allí Cuando estás tan al filo del cuchillo Es acción-reacción Cualquier cosa que hagas Te va a afectar a ti solo Pero te va a afectar En vida o muerte ¿No? Tomar una mala decisión Cuando estás tan al límite Realmente no hay forma de De arreglarlo Por así decirlo ¿Una media de cuánto? Han sido tres días ¿Una media de cuánto Has podido dormir en esos tres días? O en total a lo mejor Yo creo que en total Igual he dormido Una hora por así decirlo ¿En tres días una hora? Sí Porque el primer día Se me hizo de noche Y tuve que hacerme Una osera Que es un agujero en la nieve Intenté dormir dentro La verdad que pude dormir Igual media hora Pero bueno El cuerpo se me empezó a enfriar Al ser de noche No pude encontrar Madera seca Para hacer un fuego Y decidí en lugar De gastar energía temblando Gastarla caminando Entonces continué caminando Toda la noche Y el día siguiente Hasta que empezó otra vez A caer el sol Esta vez me reservé Una horita y media de luz Para hacerme bien el refugio Me hice el refugio Conseguí fuego Y bueno La verdad que Ya estaba secando la ropa Y preparándome para dormir Cuando me di cuenta Que tenía Compañía ¿No? Tenía Animales cerca Del refugio Tenía Por la mañana Pude ver las huellas Tenía Entre tres y cuatro lobos Alrededor Y la verdad que claro Estás durmiendo Y sientes movimiento Sientes respiración Muy cerca Del refugio Te pasas toda la noche Por suerte Había sido Previsor Por así decirlo Y había almacenado Mucha leña Al lado del refugio Y te pasas toda la noche Bueno Echando leña Teniendo el fuego fuerte La única forma Que encontré Cada vez que se acercaban Mucho Era vaciar la cantimplora Darle la vuelta Y con el cuchillo Y la cantimplora Hacer mucho ruido Entonces se asustaban Y se alejaban Igual me dejaban Un cuarto hora Veinte minutos tranquilo Y volvían otra vez Y al final Te vuelves loco Porque el cuerpo Te está diciendo Necesito descansar Pero a la vez Te está diciendo Que te quieren comer Y es una sensación Bastante desagradable La verdad Los viste cara a cara Aunque fuera de lejos Pero los llegaste a tener Cara a cara Que me decías antes No he visto un perro Tan grande en mi vida Sí, la verdad Que claro Piensa que ves A través del fuego Pero el bicho Que tenía delante No sé cómo explicarlo Pero es como Dos San Bernardos juntos Piensa que allí Los lobos pesan Noventa kilos Es una barbaridad Es una barbaridad O sea, es un bicho enorme Y sabes que tienes Uno delante moviéndose Y de golpe Estás escuchando Otro al lado Y tienes otro más Cerca a la espalda Y estás todo el rato Con el nervio Metido dentro del cuerpo Diciendo Madre mía O sea, como me coja uno Estos se me llevan Arrastrando como si fuera yo Un muñeco No, no Con total tranquilidad No le había costado Demasiado esfuerzo ¿Llegaste en algún momento A tener cerca Al grupo perseguidor? A los cazadores Que venían detrás tuyo? Sí, la verdad que al final Fue muy justito el tema Sí Sí, porque yo iba ya Bastante justo de fuerza Después de tres días sin comer Y sin apenas dormir Y tuve que hacer De tripas corazón Además, el último día Me pegué varios barrigazos Pero el último día Me hice daño en el pie Me hice un esguince En el tendón de Aquiles Y la verdad que tuve que Morderme el labio Y apretar Porque, claro Allí las distancias son muy largas Y ya a lo lejos Veía los puntitos Y la verdad que, bueno Al final hubo que apretar Por si acaso La cabeza te ha jugado Una mala pasada Y en algún momento pensabas Bueno, esto no pasa nada Porque son cazadores Pero bueno Me tocan y se acabó La película y ya está Por si acaso ellos iban con O sea, que llevaban escopeta Vamos Sí, ellos Ellos llevaban un cazador Armado Allí en Rusia Tienes que ser ruso Tienes que ser del país Para poder ir armado Y sí, ellos iban con un cazador Ellos llevaban comida Llevaban ropa moderna Ellos iban como hay que ir Por así decirlo Joder, como para no correr Ves a un ruso con una escopeta Y dices Ostras, a mí no me coges A mí no me coges seguro ¿Y cómo fue? ¿Recuerdas el momento De llegar a la población? Cuando llegas Que no sé si tenías que tocar Una pared O llegar a un sitio concreto O si había alguien esperándote No, justo antes de la población Al estar en un pantano Ah, el pantano es verdad Sí, lo que hay son cabañas De pescadores Entonces el tema estaba en Llegar hasta la primera cabaña De pescadores Que sería como un preso Pues tener un lugar Donde descansar Poder alimentarte Y seguir tu ruta O poder camuflarte Dentro de la población Entonces la verdad Que a medida que vas andando Y la ves Y cada vez corres un poquito más Y es una sensación espectacular Porque para mí marca el final De un viaje muy duro De un viaje donde ya puedes quitarte Esa ropa que te está castigando El cuerpo tanto Y la verdad que es una sensación mágica Dentro de todo lo que nos has contado Dentro de esta aventura Quitándose cara a cara Con lobos de 90 kilos A ver, parece que no ha habido Un contratiempo así como muy grave Que en algún momento Hubieras podido temer de verdad Por tu vida Pero durante esta charla Nos has nombrado varias veces Groenlandia Que es otro de los lugares En los que has estado Y has sobrevivido Pero creo que allí sí que hubo Un episodio concreto Con una placa de hielo Que ahí creo que sí que Lo pasaste muy mal Y las viste muy negras Bueno, a ver Sin quitarle una cosa a la otra También digo yo Porque Siberia De hecho así como lo explico Parece como que Sí, parece fácil Como que uno va a pasear Pero tienes que darte cuenta Que estás a menos 27 Con ropa de algodón empapada En medio de la oscuridad No es fácil No, no, que no te quiero quitar No, no, no No, no, para nada Pero lo que yo intento explicar Es que al final Son todos esos conocimientos Que llevas en la cabeza Tanto de control Con control de ti mismo Como de control del entorno Y técnicas de supervivencia Lo que parece Que haga fácil Las cosas, ¿no? Pero realmente Yo creo que una persona Sin conocimientos Dudo que te aguantara allí Más de una hora Dos horas O sea, así de claro Y sencillo En Groenlandia Fue un tema Bastante complicado Porque me enganchó allí El huracán Alex Las condiciones de tiempo Cambiaron muy drásticamente De golpe Cuando llegamos Estaba lloviendo En enero En Groenlandia O sea, yo no me lo creía Claro, te encuentras Que todo lo que tendría Que ser nieve dura De golpe Era una nieve papa Que decimos nosotros Que te vas hundiendo Intenté correr más Metiéndome En un fiordo Y bueno Este fiordo Me llevó a un valle Una vez metido en el valle Estaba nevando Con tanta intensidad Que era imposible avanzar Porque ya casi Intentabas nadar Por la nieve E intentando escapar De ese valle Pues se me rompió Una placa de hielo Y caía al agua Y estuve El equipo de rescate Intentó salir enseguida Pero el helicóptero No podía salir Porque había muchísimo viento Y era inviable Al anochecer Salieron un equipo de motos Y las motos Tampoco podían llegar Porque una cayó al agua Porque también se rompió Una placa de hielo Y fueron 14 horas Complicadas Hasta que llegó El equipo de rescate A mi posición Donde estás mojado También a temperaturas De menos 18 Menos 20 Totalmente empapado Tuve que quemar la ropa Para poder calentarme Correr Caminar También llevaba Tres días sin comer Y la verdad Que fue una situación Muy muy crítica Yo llego a un punto Incluso que ya Les dije que Oye O llegáis en 5 minutos O no hace falta Que vengáis Ya vendéis a buscar El cadáver Cuando mejore el tiempo Que se va a conservar bien Además que hace fresquito Sí Sí Guau Carlos Fíjate Estas son palabras tuyas La supervivencia extrema Es una lucha contra ti mismo Una lucha contra el tiempo Que se escapa Una partida de ajedrez Donde tu actitud Y tu aptitud Son tus armas Para arañar un minuto más Un movimiento más Es una partida Que tarde o temprano Sabes que vas a perder ¿Sabrías decirme Qué has aprendido De esta aventura En Siberia? Sobre todo La gestión de tiempo Y energía De entender Cuando caminas Cuando no caminas Cuando tienes que descansar Cuando tu cuerpo Te dice Para Y no puedes dejarlo parar Yo creo que al final Es Es una lucha continua Contra Contra ti mismo ¿No? Tienes que entender Que no puedes pretender Cambiar el entorno Tienes que aprender A cambiarte a ti mismo El entorno es el que es Yo creo que al final Son mil enseñanzas Duras Que necesitas ponerte Esos retos Exponerte De cierta manera Salir de tu zona de confort Para entenderlos Carlos No sabes Cómo le agradezco A mi compañera Ana Rodríguez Que me hablara De ti Y no sabes Cómo te agradecemos Que te hayas pasado Esta noche Por El Transistor Para contarnos Esta historia Que con toda su crudeza Era una recreación Algo que forma parte De la historia De la parte más oscura De la historia En este caso Carlos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo con vuestro permiso Me voy a dormir ya Que falta te hace Un abrazo grande Gracias El Transistor Aitor Gómez De casa A la facultad de medicina Salir por la mañana Llegar por la tarde Cientos de horas punto Durante seis años Millones de visitas A la biblioteca Las prácticas Y hoy por fin Me esperan unos pacientes Muy especiales Los míos De Ana A doctora Ana Sánchez 150.000 kilómetros Tu vida es un gran trayecto Nuestro trabajo Ayudarte a recorrerlo Con todo lo necesario Para que llegues seguro Hasta donde quieras llegar Desde siempre a tu lado Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Entra en las rebajazas Casi todo al 70% Báscula inteligente Con analizador corporal Y bluetooth De 119 a 39,99 Seguro que pillas algo en Te vamos a dar Los dos mejores consejos Para estar siempre en forma 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad Con Callahan Adaptation El primer zapato Que se adapta al pie Y a tu forma de caminar Fabricados en España Por expertos artesanos Y a la venta En las mejores zapaterías Y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie Se adapta a ti ¿En los exámenes Te quedas en blanco? Toma The Memory Studio Estudiarás mejor Y más concentrado Con The Memory Vamos Memorión Recuerda The Memory Studio Y a por todas De Pharma OTC Atención Si tienes cláusula suelo O multidivisa En tu hipoteca Analiza tu contrato Vigila tus intereses Asesórate bien Y reclama tus derechos La justicia te protege Infórmate gratis En bufeterosales.es O en el 91-550-1515 Bufeterosales.es O 91-550-1515 Ama Agrupación Mutual Aseguradora La única mutua Especializada en seguros Para sanitarios Y sus familias Le ofrece el seguro De responsabilidad civil Profesional Respaldado por 300 letrados Especializados en derecho sanitario Con más de 17.000 procedimientos Y más del 97% De resoluciones favorables En procesos penales Y la mayoría En procesos civiles Ama Agrupación Mutual Aseguradora La mutua De los profesionales sanitarios Infórmese en la web Amaseguros.com O en el 902-30-30-10 20 años de experiencia Asegurando su tranquilidad Profesional Onda Cero Madrid 98.0 Comprar mi casa con Gilmar Fue un lujo Son los mejores del sector Con ellos vendí mi piso Con todas las garantías Recomendar Gilmar Gracias a nuestra experiencia Personal Es importante Pero más importante Es la opción De miles de clientes Que llevan años Confiando en su profesionalidad A la hora de vender O comprar su casa Confía en el líder Llame al 902-121-902 Gilmar De toda la vida Un lujo Lexus NX 300H Híbrido Su diferente y llamativo exterior Junto con su lujoso Y sofisticado interior Lo convierten en un modelo exclusivo Que no le pasará desapercibido Lexus NX 300H Híbrido Por 37.500 euros Lexus Descúbralo en nuestros centros Lexus en Madrid O visite Lexusauto.es Barra Madrid Si quieres escuchar los audios De nuestros programas Entra en OndaCero.es El transistor Aitor Gómez Bueno, después de este historión Un poco de baloncesto En el transistor Ha ganado el Vasconi En Barcelona Y ha ganado el Real Madrid En casa Al Emporio Armani En una nueva jornada De la primera fase De la Euroliga El Real Madrid Que sigue líder El equipo de Pablo Lasso Que había hecho Otro buen partido Contra los italianos Los problemas principalmente Están en Barcelona Público que se va Ante ese tiempo Pañolada En dirección al palco Pitada al equipo Son ya Siete partidos Seguidos perdiendo A domicilio Y hoy ha perdido También en casa Lo de la Euroliga Se le complica mucho Al Barça Habla después del encuentro Ha hablado después del encuentro Juan Carlos Navarro Sí, muy dura derrota De esta manera La actitud Todo junto La pitada del Parau Como veo a los compañeros Un poco todo La verdad es que Hemos tocado fondo Pero hay que seguir Intentar El domingo Intentar ganar ¿Cómo se puede mejorar Esta situación Juan Carlos? Bueno, es complicado Porque no hay mucha confianza Si intentamos Si tenemos mucha presión En Europa Como se ha demostrado Y por la situación Que tenemos Que estar al límite Pues intentar cambiar eso De cara al domingo ¿Con tan poco tiempo Por delante Entre partido y partido ¿Se pueden hacer reflexiones? Yo creo que todo el mundo Tiene que ser responsable De lo que ha hecho De lo que hace mal Esto es una cosa Que no viene de De hoy solo Sino que llevamos un tiempo Que Que en ataque No conseguimos nada De opciones No jugamos nada claro Normalmente los equipos Suyos Son más agresivos Nos cuesta mucho Circular el balón Y defensivamente Cometemos muchos más fallos Nos cogen muchos rebotes Perdemos balones Poco Poco hay Bastantes cosas a arreglar Pues hay una voz autorizada Para hablar en el vestuario Del FC Barcelona De baloncesto En este caso Es Juan Carlos Navarro Esa frase de Hemos tocado fondo Lo dice prácticamente todo El Barça En la Euroliga En el grupo de la Euroliga Está decimoprimero Con ocho victorias A dos ahora mismo De la Rusafaca Que tiene diez Y que marca Los equipos que se clasifican Para la siguiente fase La semana que viene El Barça juega Contra el Zalgiris Que también se lo está Jugando todo Porque tiene las mismas victorias Además que Que el Barça Juegan además en Kaunas Repito Siete victorias Siete partidos Lleva seguidos el Barça Sin ganar Lejos del Palau Y hoy daba un poquito De pena la verdad Con lo que es ese equipo Y la cantidad de títulos Que ha levantado La historia que tiene Etcétera Ver cómo estaba el público Hoy en el Palau Girándose Mirando al palco Pitando al equipo Un equipo que es verdad Que está irreconocible En Euroliga Porque es que son Las dos caras del Barça Que en la Liga Endesa El Barça es tercero A solo dos victorias Del líder Que es el Real Madrid Y a una del segundo Que es el Iberostar Tenerife Veremos a ver Qué es lo que pasa Enseguida llega La Copa del Rey Y eso puede ser Bueno, aparte de que es Un torneo precioso Puede ser un punto de inflexión En este caso Para el FC Barcelona Veremos a ver qué es lo que pasa Pero los problemas En Euroliga Los tiene desde luego El equipo ahora mismo De Bar Chocas Ángel Rubiano Hola de nuevo Hola Aitor Cosas que nos queden Por contar A ver Bueno, recordamos Que hoy se ha jugado El primer partido De la jornada 23 En segunda división Y ha ganado el Elche 1-0 al Girona Derrota del equipo catalán Tras cinco victorias consecutivas En la Liga Aún así con la derrota Van a seguir en postos De ascenso directo Pase lo que pase En la jornada Pero eso sí Cadiz y Getafe Pueden recortar distancias Y ponerse a tres puntos Si ganan sus partidos El domingo Sus respectivos partidos Mañana a las cuatro Tenemos el Sevilla Atlético Tenerife A las seis Tres partidos Volviendo a las noticias De Primera División Las Palmas Ha presentado esta mañana A Jalilovic Que viene del Hamburgo Ha explicado Tony Cruz El director general deportivo Del equipo insular Que el Barça Ha cedido a Las Palmas La opción de compra Y si lo quiere en propiedad Tendría que pagar Cinco millones de euros Antes de junio Del 2018 O sea que el Barça Ya no tiene nada con Jalilovic Eso es Eso es Ha dicho por ejemplo Jalilovic Que está para jugar el lunes Y que habló con Libaya Y le recomendó Que viniera a Las Palmas Porque es un gran equipo Hablabas antes del Real Madrid Con Pereiro Que juega el domingo Ante la Real Hoy el TAT Ha desestimado la cautelar Que la Real había pedido Por la tarjeta de Yuri Berchiche Así que va a ser Baja definitiva Ya segura En el Bernabéu Hoy hemos tenido De nuevo el lío en Valencia Aunque bueno Este es un poquito Más moderado El jugador del Valencia Mestalla Diego Caballo Ha subido esta tarde Una foto a sus redes sociales Y se le ve entrenando En el gimnasio Levantando pesas Con una camiseta del Real Madrid Una camiseta de entrenamiento Han empezado a caerle palos En esto de Twitter Facebook y demás Y luego ha tenido que emitir Un comunicado pidiendo perdón Dice que es una camiseta Del Real Madrid Porque él Recordamos Jugaba en el Madrid Dice y en el Castilla Y se le ha puesto el hombre Para entrenar Ha dicho que su club Es el Valencia Que se va a dejar la vida Por el Valencia Pero bueno Algún palo que otro Le ha caído Y yo creo que ya Para la próxima vez Ha aprendido la lección Hay otro buen tipo Que salió del Madrid Que está jugando En el final del Valencia Jaime Sierra Buen tipo Estuvo en el torneo Además Buen pelotero Bueno Fútbol internacional Lo va a haber destacado Hoy ha sido Que en la FA Cup Han empatado El Derby Country Y el Leicester A dos Así que van a tener Que jugar el replay Mañana a las tres y media En la Bundesliga Juegan los dos aspirantes Al título Leithpied Hoffenheim Y Werder Bremen Bayern de Múnich Recuerdo que el Bayern Es líder Tres puntos por encima Del Leithpied En Francia Lo bueno es el domingo Sobre todo con ese partidazo Paris Saint Germain En Mónaco Y en Inglaterra Mañana más FA Cup A la una y media Liverpool-Wolves A las cuatro Chelsea-Brenford Y Crystal Palace Manchester City Wolves dices Wolverhampton No, no Es el Wolves Es otro equipo No tiene nada que ver con esto Muy listo, sí Y hoy le han preguntado A Guardiola En la previa Ha sido nuestro compañero De la sexta Y mira lo que ha dicho Cuando la preguntaba Nuestro compañero ¿Considerarías un fracaso No entrar en Champions La temporada que viene? Ya lo veremos Final de año Lo decidiremos Cómo ha ido el año Pero estando Tan igualados los equipos Lo contemplas O... Final de año Veremos cómo estamos Bueno Pues Guardiola Que ha respondido así Hoy no estaba Antonito Fuentes No es que no estuviera Es que solo le dejan Hacer una pregunta en español Y se la van rulando Una vez es el compañero De la sexta Y otra vez es Antonio Fuentes Así funciona esto Hablando de entrenadores A su colega Arsene Wenger Le han caído hoy Cuatro partidos de sanción Por rajar el otro día Del árbitro Por un penalti Que no le pitaron Ante el Barley Mañana además Comienzan los cuartos De final de la Copa de África A las cinco Burkina Faso Tunes Y a las ocho Senegal Camerún Y mira Hoy en la sección ¿A quién imita Joaquín? Dale Rafa Vamos Rafa Le ha cogido el gusto Al tenis A Rafa Nadal Esta vez la ha tocado A Rafa Nadal Y además muy rápidamente Se está celebrando El europeo de patinaje En la República Checa Hoy en el programa corto Nuestro Javier Fernández Ya se ha puesto primero Mañana tiene toda la pinta Del mundo De que ojalá Puede conseguir Su quinto europeo consecutivo Y ya tenemos Final del Mundial De balonmano Noruega Trotado hoy En la segunda semifinal A Croacia Noruega Venía de invitada Y que el domingo Juega ante la anfitriona Ante Francia Venía de invitada Y ojito Que le puede dar un susto A los vecinos Ojito Que lástima Que no estén ahí Los hispanos Javier Matachi La prensa y nos vamos Venga ¿Qué tal? Buenas noches Pues empezamos Por el diario AS Hay que decir Que todavía no nos ha llegado La del diario Marca Que debe ser para Nadal Seguramente Como esta del diario AS Vamos Rafa Habrá final soñada mañana Contra Federer Y recogen declaraciones Del tenista Con Roger había hablado En Mallorca De jugar un partido De exhibición Y ahora estamos En la final de Australia En Mundo Deportivo También vamos Rafa Un inmenso Nadal Disputará el título Del Open de Australia Tras batir en un duelo De cinco horas a Dimitrov Y en el diario Sport Portada partida Por un lado para Rafa Nadal Qué grande Un gran Nadal Batió a Dimitrov Y en el otro Luis Suárez Brutal El Barça jugará Las semis Contra el Atlético Y medirá sus opciones De triplete En ocho partidos Que asusta Que sepáis que ahora Nuestro técnico Gómez Nos va a dar el parte De las carreteras Que nuestro otro técnico Dioni le ha dado Porque Dioni se marcha antes Y le llama todos los viernes Para informarle Del estado de las carreteras Y así salimos de aquí Sabemos lo que nos vamos a encontrar Lo que no Si está cortado Si hay hielo Además lo hace A modo muy picado Como si fuera un telegrama Le dice La carretera de Burgos Está bien El kilómetro Perfecto No tiene ningún problema Mañana a las once y media Encendemos otra vez El transistor Hasta entonces La radio Onda Acero Siempre a vuestro servicio Ahora llega la cuntureta Con Alsina Y después el No Sonoras Con Lorena Gemma Y el Salas Un placer Hasta mañana Adiós